Tenemos llamada a Katrina. Sí, por la línea del amor. Intenso. Muy intensa. En una relación siempre hay tres etapas. La primera es en la que todo parece bonito. Todos son palabras bonitas, hay mucha intensidad en todo momento. La segunda etapa es cuando empiezas a conocer las imperfecciones de la persona y empiezan las peleas sin sentido. Esa segunda etapa es la más difícil y en la que mucha gente renuncia, en la que mucha gente se va. Y por último, la tercera es la más bonita. Es cuando de verdad te enamoras y aprendes a amar. Y lo mismo pasa en los matrimonios. Esas tres etapas se tienen que llevar a cabo para tener un final feliz en esa pareja o en esa persona que escogiste para que fuera tu compañera o tu compañero de la vida. Y desgraciadamente muchos matrimonios se quedaron en la mitad de la etapa donde solamente se quedaron por los hijos o por el que dirán. De visita en casa de mis tíos, me divierte ver a mi prima grande prepararse cuando espera su novio. Toda contenta se peina, se perfuma y se pinta los labios. Se viste muy guapa y corre de un lado a otro de la casa, arreglando todo para que su amorcito no encuentre defecto alguno a su alrededor. Entonces llega el novio, oliendo a mucha loción. Y cuando se miran, parece que flotan en el aire. Se abrazan con ternura y ella le ofrece algo de tomar junto con las galletas que le preparó durante la tarde. Además, él celebra todo lo que ella le prepara para cenar con mucho esmero. Luego se sientan a platicar tontería y media por horas. Después de lograr que los niños desaparezcamos de la sala, se escuchan el uno al otro sin perder detalle alguno. Hasta que llega el momento en que el novio de mi prima no le queda más de remedio que despedirse cuando mi tío empieza a rondar con la almohada bajo el brazo. Al día siguiente, después de ver todo esto, le pregunto a mi mamá que quién es su novio. Y ella me dice muy sonriente que su novio es mi papá. No, mamá, en serio. Pero ella insiste. ¿Cómo va a ser mi papá su novio? En primera, él nunca llega con un ramo de flores. Si le da un regalo a mamá, es solo en su cumpleaños y Navidad. Pero nunca he visto que el novio de mi prima llegue con una licuadora o dinero para que se compre algo. Además, mamá no pone cara de Blancanieves cuando papá llega del trabajo. Ni tampoco él sonríe como el príncipe azul cuando la mira. El saludo de mi papá es nada que se parece al del novio hacia mi prima. En vez de hola, mi vida, es hola, qué día. Y de inmediato se ponen las peores fachas para estar más cómodo. En lugar de, ¿qué se te antoja de cenar? Mi mamá le pregunta, ¿qué? ¿Quieres cenar? Y lo hace muy fríamente. Cuando creo que papá le va a decir, qué bonita te ves hoy, cambia la pregunta y le dice, ¿no viste dónde quedó el control de la televisión? Los novios se dicen cosas románticas, como cuánto te amo, en vez de, ¿fuis al banco? Mi prima y su novio no pueden dejar de mirarse. Cuando mamá pasa delante de papá, él inclina la cabeza para no perder detalle de lo que hay en la televisión. A veces papá le da un abrazo sorpresa a mamá, pero ella tiene que zafarse porque siempre está a las carreras. Además, mis papás solo se dan la mano cuando en misa el padre dice, dense fraternalmente la paz. Yo creo que ella me dice que son novios para que no me entere de que cortaron cuando se casaron. La verdad es que mi mamá no tiene novio y mi papá no tiene novia. Qué aburridos, solo son esposos. La monotonía y la rutina tienen un solo resultado, el que tú ya conoces. Elimina de tu vida a quien te mienta, te falte el respeto, te use y no te valore. El Genio Lucas. Arde la radio en español. El del Genio Lucas. Buscaste el candidato o la candidata y por fin diste con él o con ella y bueno, llegó el momento de casarse. Supersticiones en las bodas. Vamos a hablar de esas cuestiones para aquellas personas que son supersticiosas. Si no quieres que llueva el día de tu boda, debes llevar huevos a un convento de Santa Clara. Aunque algunos dicen que si el día de tu boda llueve, tendrás muchos hijos. No se deben usar accesorios de perlas, ya que las perlas representan llanto en el matrimonio. Hay que usar algo prestado, algo regalado y algo usado y algo de color azul. Se dice que es de buena suerte usar algo prestado, dado que eso significa la felicidad por préstamo. Algo viejo conlleva la continuidad, algo nuevo debido al optimismo por el futuro o algo azul que representa la fidelidad de los contrayentes. Dicen que el que se case en enero no estará bien económicamente durante el resto de su vida de casado. Esta creencia surge de la estadística. La mayor parte de los matrimonios no se efectúan en enero, dado los gastos que implicaron las fiestas decembrinas. La persona que coma directamente en las ollas o cazuelas de donde se cocina le lloverá el día de su boda. A la mujer que le barran los pies le roban la fortuna, por lo que es probable que no se case o que lo haga cuando ya esté muy vieja o que se case con un viudo. El que pise la cola a un gato deberá escupir, pues si no lo hace, no se va a casar. Si sueña que se está casando y se ve vestida de novia, esto significa muerte. Cuando se cae un tenedor y un cuchillo al mismo tiempo, significa que pronto habrá boda en la casa. Si alguna amiga de la novia quiere casarse, la novia deberá cortar un mechoncito de cabello de la amiga y dárselo a la persona que le hace el vestido para que lo cosa en el ruedo del vestido de la novia. Así cuando la novia entre desde la puerta hasta el altar, el mechón de cabello irá arrastrándose por la iglesia y se casará, según dice la superstición. Aunque usted no lo crea. El chico no es malo, le hace falta cariño. De Chihuahua para el mundo, Grupo Kimo Sabe. Bueno, ya que ando por Chihuahua, saludos a la gente que va a Las Vegas. Recuerde comer en El Toro, en la Capra. Trac de piña. Una leyenda en radio presenta... ¡Y ále, ále! Lo más macabro en radio. Donde, por cierto, ya en su buffet de los domingos tienen una sección de taquitos para que vaya y disfrute de la comida de El Toro, en la Capra. Señoras y señores, aquí en la ciudad de Los Ángeles, California, se escucha la voz de Mr. Noticia, Jaime Piña. ¡Y ándale! Uy, a ver qué día nos lleva y nos invita ahí todo el platillo y que nos pongan un buffet para escoger nosotros comer hasta llenar, mi querido Alex. Sí, 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 sí. Estaría muy bonito ahí visitar en Las Vegas por la Decaylor Boulevard, El Toro, en la Capra. Y nos mandan nuestros boletos de avión. ¿Ah, no le han llegado todavía? Si ya salieron desde hace ocho días. Sí, ya lo conozco. Conozco a ustedes, generoso. Muchas gracias, don Alex. Híjole, qué despilfarrador. ¡Y ándale! En Cárdenas, Tabasco, un animal libidinoso, un puerco, diría yo, golpeaba, maltrataba y violaba sexualmente a sus dos hermanas. ¡Hágame usted el fregado favor! Con una de ellas tuvo dos muchachitos, pero de repente desapareció la muchacha del pueblo y cuando los vecinos le preguntaban por ella, decía, pues que se había oído con un señor. Pero los vecinos lo guachaban y descubrieron que el mañoso David golpeaba y violaba a su otra hermana. Fue detenido para investigarlo y confesó que había matado y enterrado a su consanguínea. Y así dijo. Y a la otra hermana me le echaba todos los días. Pues ya está en el bote. Ya está en el bote el desventurado hermano. ¡Y ándale! En San Antonio, Texas, continuó el juicio contra una madrastra arpía. Mató al hijo de su novio de cinco años a golpes, torturas. Y al final el niño murió de hambre. Sus últimas palabras del pequeño en el hospital antes de morir fueron, mire, la tristeza. Oír esto y ver la imagen del pequeñito. Por favor, quiero pan. El pequeño era un esqueleto viviente. Miranda Cázares, la madrastra, se quedaba sola varios días con el niño ya que el padre trabajaba fuera de la ciudad. El pasado miércoles, durante la audiencia, se mostraron videos de un teléfono incautado por un agente donde el niño suplicaba llorando por comida y todo golpeado. Había de ver las imágenes. Y sangrando por todas las heridas provocadas por esta salvaje mujer, su madrastra, en unos días más recibirá sentencia. Ojalá sea sentencia de muerte. ¡Y ándale! En Santiago de Chile, monja de 80 años, es filmada por cámaras de seguridad arrastrando una maleta dentro de la cual iba el cadáver de otra monja de 60 años que era, según San Lucas, la amante de la octagenaria Lorenza Ramírez que abandonó en una esquina con la difunta Erika Fernández dentro. Después de estas evidencias, la novia de 80 años. Imagínese usted, qué hermoso romance. Fue detenida, pero fue liberada, ya que se aclaró que todo este teatro fue un pacto de amor, de no avisar a nadie que una de las dos había muerto. ¡Ah, qué monjitas! Para el programa de mi amigo Alex, el genio Lucas, ¡y ándale! Jaime Piña dice, díganle usted, mi genio, ¿qué dice? El hombre es el arquitecto de su propio destino. Muchas gracias, señor, que tenga un excelente día y hablamos después. Gracias. Se impresiona, Santiago. Bueno, pues aquí estamos. ¿Quién es Santiago? Ah, no, no digo... Oh, así es el dicho. Sí, así dice el dicho. Bueno, allá en la Ciudad de México, cuando decíamos Santiago, era otra cosa, pero pues como usted es de Guadalajara, no me va a entender, señor. Claro, allá somos hombres, ¿no? ¡Payasos! ¡Payasos! Señoras y señores, esta es la radio, más familiar en Estados Unidos, y usted con sus cosas. Cálmese, señor Jaime Piña. Ya apórtese bien, ya vayas el derecho por el camino del bien. ¿Qué le cuesta? Pues una feriecilla. Ah, bueno. Señoras y señores, continuamos. El circo de los polémicos, hermanos caballero, arranca temporada dos mil veinticuatro, hoy, en Santana, California. Vamos todos al circo a disfrutar, donde chicos y grandes gozarán, un espectáculo sin igual. El tour dos mil veinticuatro, magia, malabarismo, el payasito tutti frutti, melodía y la contorsionista, y una lista grande de artistas, le esperan en el North Park Plaza, entre la diecisiete y la gran. Hoy viernes nos vemos, Santana, California. El genio Lucas, el show. En la ciudad donde vive, cada día parten cien cohetes para otro mundo, ¿sí? Para el más allá. Cada uno de estos cohetes lleva unos mil pasajeros para la eternidad. Como el día menos pensado, uno de los pasajeros podríamos ser uno de nosotros, ya sea usted o yo. Se le recomienda que escuche con atención estas interesantes advertencias. Cuando vayamos en ese cohete, habrá dos sitios de llegada. Uno de ellos será el oasis o el jardín de gozo y contento. El otro será a un lugar lleno de tristeza, y de terror. Precio del boleto para viajar en el cohete que va hacia el oasis de la alegría. Primera clase, vivir sin cometer faltas graves y haciendo muchas buenas obras. La segunda clase es pagar a Dios con oraciones, limosnas y sacrificios, los pecados que uno ha cometido. Tercera clase, arrepentirse a la hora de la muerte. Se avisa que estos últimos boletos son muy escasos y muy difíciles de conseguir. Lo más seguro es conseguir ya su boleto de primera o de segunda clase. Precio de los boletos para el cohete que viaja hacia el cráter de la tristeza. De preferencia, vivir en el pecado mortal y no pensar en la eternidad que le espera. En la clase B, no rezar nada o rezar muy poco y no frecuentar o respetar los mandamientos. Tercera clase, descuidar los propios deberes, ser egoísta y no mortificar nunca sus sentimientos. Así es que tenemos que estar preparados cuando llegue el día de partir en uno de esos cohetes. Pero lo mejor de todo es saber realmente a dónde queremos llegar. Si muero antes que tú, hazme un favor. Llora cuanto quieras, pero no te enojes con Dios por haberme llevado. Si no quieres llorar, no llores. Si no logras llorar, no te preocupes. Si quieres reír, ríe. Si algunos amigos te cuentan algo de mí, óyelos y cree lo que te digan. Si me elogian demasiado, corrige la exageración. Si me critican demasiado, defiéndeme. Si quieren hacerme un santo solo porque ya he muerto, di que yo tenía algo de santo, pero estoy lejos de ser el santo que ellos pintan. Si quieren hacerme un demonio, muestra que yo tal vez tuve algo de demonio, pero toda la vida procuré ser alguien bueno y buen padre. Si hablan más de mí que de Cristo, llámales la atención. Si sientes tristeza y deseas rezar por mí, puedes hacerlo. Quizás necesite de tu oración. Si quieres hablar conmigo, habla con Dios y yo lo escucharé. Espero estar con Él lo suficiente para continuar siendo útil para ti, donde quiera que esté. Y si quieres escribir algo sobre mí, di solo una frase. Fue amigo, creyó en mí y me quiso. Cuando pienses en mí, quizás derramarás una lágrima. Yo no estaré presente para enjugarla, pero no hará falta. Nuestros hijos lo harán por mí. Y viéndome bien sustituido, iré a atender mi nueva tarea en el cielo. De vez en cuando, da una escapadita hacia Dios. Tú no me verás, pero yo estaré muy feliz viéndote a ti mirando hacia Él. Y cuando llegue para ti la hora de ir a ver al Padre, ahí donde nadie podrá separarnos, viviremos juntos hasta la eternidad. Si crees en estas cosas, entonces, reza para que los dos vivamos como quien sabe que va a morir un día y que muramos como quien supo vivir bien. Aunque te confieso algo, ser tu amigo llera un pedazo de cielo. Es una canción que se grabó en 1982. Para 1983 era un exitazo. Supe perder, escrita por Brígido Ramírez, otro de los integrantes de Los Caminantes. ¿Qué pasaba en 1983 en el mundo? El 18 de julio del 83, Sally Wright se convirtió en la primer mujer norteamericana en volar en el espacio. Los 5 astrónomos están dormiendo ahora después de un lanzamiento virtuoso y primer día. Pero como el Challenger se acercó hoy, se llevó a un astrónomo americano, Sally Wright, a la espada y a la historia. En los Estados Unidos, las taquillas del cine se agotan con el retorno del Jedi, Guerra de las Galaxias. Alberto Vázquez y Joan Sebastián tienen tremendo éxito con su tema Maraca. En México se forma el EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, encabezada por el subcomandante Marcos. A nombre de los hombres, mujeres, niños y ancianos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, les damos la bienvenida a la realidad. Nacen figuras como Jonah Hill, Anaí y Maite Perroni. mil novecientos ochenta y tres. Andy Valdés en acción. ¿A qué año vamos a viajar el día de hoy viernes, señor Andy Valdés? mil novecientos noventa y siete, mi querido motivador de las mañanas, gracias a Dios, ya es viernes, familia bonita, ¿cómo están todos ustedes? Y hoy hablamos de la canción Tiene espinas el rosal. Una canción escrita por Ismael Arriaga y Arturo Venegas. La canción que interpreta el grupo cañaveral de Humberto Pavón es una conmovedora reflexión sobre el dolor y la desilusión que pueden acompañar al amor. La letra transmite la narrativa de alguien que buscó un amor profundo y sin precedentes, similar a un preciado juguete infantil, pero en cambio encontró dolor y arrepentimiento. La metáfora de un rosal es nada más un rosal el cual es central en la canción ya que simboliza la belleza, el atractivo del amor, pero también su potencial para causar daño a través de sus espinas. El cantante expresa un sentimiento de traición y decepción al darse cuenta de que el amor en el que habían invertido fue un error. La frase fue un error haberte amado subraya el arrepentimiento de entregar el corazón a alguien que finalmente causó dolor. La comprensión de que el amor puede ser una fuente de sufrimiento se compara con una lección muy costosa que se aprende a través de la experiencia personal y bueno, pues ahora sí que la decepción amorosa. El estribillo tiene espinas el rosal y mi alma está llorando resume el tema central de la canción el reconocimiento de que el amor aunque hermoso también puede traer mucho, pero mucho dolor. Así es que imagínense nada más en esta canción pues plasmaban ahora sí que esos sentimientos y bueno pues el grupo cañaveral del señor pues Humberto Pavón el ti-ti-ti-ti-ti-ti pues que creen 1997 como dice el genio Lucas en todos lados movían las carnes con tiene espinas el rosal oiga si usted vive en California le voy a decir cuánto necesita ganar al año para poder vivir feliz ah pero si le sirve de consola amigo de California este no es el lugar más caro para vivir existe otro y ya se lo digo cuál es y dónde se necesita menos dinero para estar más tranquilo todo esto y mucho más en el show más familiar de la radio en español es una canción de 1997 déjeme le cuento en la voz de Omar Fierros que más pasaba en el mundo cuando esta canción estaba de moda en las radios de México y Estados Unidos cuéntanos Omar Fierros en este año se estrena una de las películas más taquilleras de toda la historia del cine recaudando 660 millones de dólares se trata de la cinta El Titanic el 31 de agosto fallece la princesa Diana de Gales unos días después fallece madre Teresa de Calcuta Bill Clinton asume por segunda vez el cargo como presidente En todas las radios sonaba el éxito Barbie Girls En este año nacen famosas como Kylie Jenner Becky G y Camila Cabello 1997 y hoy en el 2024 quiero invitarle en el show al show de Oscar Burgos y todos sus personajes llega a Anaheim este domingo 14 de abril al Club Halos compra ya sus boletos en Ticketon.com además el mejor cómico de Los Ángeles California Polín Teto el Monaguillo y el Compa ya soy Junior ya lo sabe la fiesta es este domingo por ahí nos vemos en Anaheim California Saludo para la gente de Long Beach California donde se planea regalar qué cosa Pati Estrada gracias Alex qué tal muy buenos días bueno pues la ciudad de Long Beach planea regalar 40 puestos a vendedores ambulantes de frutas y comida y esto como parte del programa de ayuda para estos microempresarios serán para 40 dueños de estos puestos que cubran los requisitos la propuesta todavía está en su primer fase y están buscando comentarios cotizaciones y propuestas de fabricantes de estos puestos costos y tiempos de entrega los aplicantes o sea los que van a fabricar estos puestos tienen hasta el 19 de abril para someter sus cotizaciones una vez que sea elegido quien los va a fabricar bueno comenzarán con las propuestas de requisitos para el reparto para el reparto de estos 40 puestos a vendedores perdón a vendedores ambulantes de frutas y comidas Atención ex clientes de AT&T comienzan los reembolsos por acuerdo de pagos a ex clientes por limitación de datos ¿qué quiere decir eso Pati Estrada? y bueno pues es que la Agencia Federal de Comercio está enviando reembolsos a estos ex clientes de AT&T que fueron afectados por cobro incorrectos de datos el reembolso es parte del acuerdo legal alcanzado en el 2019 en donde la compañía se compromete a pagar 6.3 millones de dólares entre consumidores afectados para más detalles y para saber si usted es uno de los que recibir este reembolso llame al 1-877-654-168 1-877-654-1982 Instagram planea herramientas para evitar extorsión sexual en jóvenes Pati Estrada muy buena noticia y es que Instagram lanzará esta nueva herramienta para proteger a los jóvenes y menores de 18 años diseñada para combatir la extorsión sexual incluyendo una función que difuminará automáticamente los desnudos en los mensajes directos la plataforma de redes sociales informó el jueves que está probando estas funciones como parte de su campaña para la lucha contra las estafas sexuales y otras formas de abuso de imagen y para dificultar a los delincuentes el contacto con los adolescentes los usuarios adultos recibirán una notificación animándolos a activar esta herramienta y bueno pues las imágenes con desnudos aparecerán difuminadas con una advertencia dando a los usuarios la opción de verlas Alex ¿Quiere platicar con Pati Estrada? ¿Cómo le localizan Pati Estrada? en el 469-358-4389 Oiga pues hoy Gastón Mascareña se puso leguetonero y sus saludos cantados van bajo ese ritmo adelante Gastón ¿Qué tal Genio y amigos? ¡Muy buenos días! Un saludo para Casandra Sánchez en Sacramento nueve años ya cumples un gran acontecimiento de sus padres viene el reconocimiento y de nosotros también ¡Venga! Un saludo al niño Axel que también celebra su día y claro a Denia Calderón con mucha alegría Sapo Verde gracias por su sintonía Un saludo a la familia Islas en especial para Carla ¡Happy Birthday! Se comunico hermano Alvarado desde Mexicali que le sumo al radio Iraíz Cruz le dedica a sus padres Adolfo y Catalina son personas ejemplares un saludo a Diana Melina Meluita de Osorres de parte de su mamita que los ama a montones en Los Ángeles en Los Ángeles donde hay muchas atracciones Emanuel Roble gracias por escucharnos escribió Brestancar en Santa María para saludar a su mami querida y de la peligrosa y de la peligrosa un saludo ese que se llama Bruno lo que tiene que inventar uno para que rime ¿no? Mireli Ruiz Mello está llegando a la adolescencia 13 años cumple nos dice su mamá María Contreras Ortega muy buenos días Alejandro Barrón Quiroz en Ciudad Juárez también se comunica María Cortés y su esposo Jaime Mejía nos sintonizan en algún lugar de nuestra bella República Mexicana no nos dijeron dónde pero saludos Felipe Varelas de Manteles Largos también muchas felicidades de parte de su esposa la cuadrilla de Noemí dice presente también y por último felicitamos a Rosy Brenna que está celebrando su cumpleaños la felicita su cuñado Marcos Rivera desde San Luis Río Colorado Sonora búsqueme en redes sociales me encuentra como Gastón Mascareñas y escríbame a mi Twikis arroba canción de Gastón ¿qué tal genio y amigos? muy buenos días un saludo para Casandra Sánchez en Sacramento nueve años ya cumples un gran acontecimiento de sus padres y en el recono levántate de buen humor con el genio Lucas un saludo para todas las niñeras que se encargan de cuidar a nuestros niños con amor y mucho cuidado al tener que irnos a trabajar y encargárselos a alguien más pero por favor ojalá nunca le toque una Aisha Harris una niñera de Michigan de 30 años que está enfrentando graves cargos después de ser acusada de matar a Harmon Henderson la niña de 3 años de edad la hija de su amiga todo pasó porque la niñera a quien estaba cuidando una niña con autismo vomitó mientras Harris estaba fumando marihuana esto según los registros policiales Harris ya fue arrestada bendito sea Dios y enfrenta un cargo de asesinato en primer grado y un cargo de abuso infantil en primer grado por la muerte de Harmony caray difícil de creer pero esto es cierto que clases de niñeras podemos encontrarnos en el camino señor Andy Valdés que tal buenos días amigos de San Diego bienvenidos a la programación hoy viernes 12 de abril platíquenos que pasó en un día como hoy en la historia claro que sí mi querido Eugenio Lucas y familia gracias a Dios ya es viernes y en el día de la aviación tripulada en el año de 1937 en Reino Unido Sir Frank Whittle pone a prueba uno de los primeros aeroplanos a reacción de la historia que gran invento se conmemora el notable acontecimiento del primer vuelo espacial tripulado el cual era llevado a cabo por el ruso Yuri Gogarin en el año de 1961 que creen 1954 el exergenio Lucas y familia en Deca Records Bill Haley y los cometas grababan rock alrededor del reloj una de las canciones más importantes en la historia del rock and roll y la cual posicionaron en nuestro México en el año 1955 en los Estados Unidos la vacuna contra la polio era desarrollada por el doctor John Sack en 1981 el transbordador espacial estadounidense Columbia era tripulado por dos hombres iniciaba con éxito su primer vuelo espacial y bueno que creen año de 1972 llega la cigüeña a Concordia Chiapas porque nace Rayleigh Barba Arrocha el señor Rayleigh un cantautor además actor también mexicano conocido por haber sido el primer vocalista de la agrupación Elefante siendo reemplazado por Jorge Guevara a partir del año 2004 desde su separación del grupo trabajó como solista cabe destacar que tuvo una gran relación muy pero muy romántica pero firme era así también con Ana Bárbara pero hoy Rayleigh ya está cumpliendo mi querido Alex Eugenio Lucas 55 años de edad Los grandes Los grandes se escuchan en el show del Genio Lucas Ana Bárbara buenos días preciosa ¿cómo estás? Hola mi amor qué gusto saludar a tu público qué bonita presentación ya hasta me la creí no pues créetela tú eres de las consentidas tú eres de de las bonitas de las queridas ay qué bonito muchísimas gracias mi Genio Lucas en el show del Genio Lucas hi this is Julia Reed from President Biden's office the president is ready for his interview with Alex Lucas Joe Biden thanks for having me on your program we ready to the interview ok alright ready to check go perfect Alex el Genio Lucas explosión grupera juntos en un solo escenario los rehenes industria del amor los fugitivos grupo libra los mismos los varón de apodaca los dinos los bondadosos grupo venus y los agitarios sí todos ellos estarán presentes en el festival yo soy grupero corazón en el solano county fairgrounds domingo 21 de abril puertas abren a la una de la tarde boletos a la venta en evenmania.com no se pierda la explosión grupera ¿qué pasó Angélica? buenos días que está cumpliendo años niña sí buenos días Genio Lucas desde ayer me he estado comunicando desde las nueve hasta las diez y entró bien tarde mi llamada sí pero Pedro ya nos había hablado ¿oh sí? sí él me dijo por favor ponle un mensaje de mucho pero mucho amor a mi preciosa cumpleañera me gusta la forma en que me tratas me gusta tu forma de hablarme me gusta cómo me alegras el día me gusta cómo sin verte te siento me gusta pensar en ti cuando no estás me gusta tu físico me gusta tu interior me gustas tú tú hoy desperté con ganas de besarte tengo una sed de acariciarte enredarme en ti y no soltarte eres tan embriagante eres tú buenos días Pedro ¿cómo te va muchacho? muy bien quiero decirle que yo me porté muy mal con ella y ahorita que me están haciendo el diálicis ha sido una mujer muy maravillosa para mí a ver ¿y por qué te portaste mal con ella Pedro? no si le contara de verdad sí me porté muy mal ¿qué fue lo peor que hiciste Pedro? a ver la corrida de mi casa ay Pedro siempre lo he dicho cuando lleguemos a viejos y cuando estemos enfermos nadie mejor para cuidarnos que nuestra propia pareja y la vida te ha dado una gran lección y a ella en lugar de correr o de o de tratarte igual que la trataste ahora que estás desvalido al contrario es cuando más amor te ha dado qué buena ángel eres tú ángel y cagutierrez por algo te quedaste mira si tú te hubieras ido quién sabe qué sería de Pedro ahorita es lo que le digo yo a él ustedes sin una mujer no pueden salir adelante bájale el volumen a tu radio preciosa mía para poderte escuchar bien clarito yo sé a veces nos da gusto que nos oigan que estamos en la radio pero este el sonido se vicia quiero escuchar bien bien clarito lo que me estás diciendo porque caray uno pues debió haberse ido cuando cuando lo maltratan o lo tratan mal pero tú ahí te quedaste ¿por qué ángelica? bendito sea Dios que actuaste y pensaste así si no ay Pedro ¿dónde y cómo anduvieras ahorita? pero mira la vida nos da lecciones muy grandes y hay que aprender de ellas ahí es donde se madura Pedro ¿eh? sí yo ya he cambiado demasiado oye ya lo ha visto pero la verdad lo que yo he hecho no sé tengo un remordimiento muy grande no puedo olvidar no sé pero yo le agradezco mucho a ella le he dicho no sé ni por qué te quedaste no sé ni por qué sigues conmigo a pesar de yo como haberme portado estás conmigo pero le agradezco a Dios yo a la gente le digo para mí ella es un ángel y yo les agradezco a los dos que abran su corazón y lo compartan conmigo muchas gracias feliz cumpleaños Angélica Gutiérrez descomplacido Pedro muchísimas gracias no esperé que me llamara la verdad no 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 esperé pero muchísimas gracias don Genio ahí estamos y como le digo somos su fan número uno siempre lo escuchamos gracias feliz cumpleaños Angélica muchísimas gracias don Genio adiós hasta luego hasta luego el que no vive para servir no sirve para vivir necesita hablar con alguien usted me ha ayudado mucho a salir de mi depresión anda muy espléndido y hoy le va a conceder tres deseos a la llamada número uno qué artista cuál canción y para quién son los deseos del Genio Lucas oiga puede mandar sus saludos a través del whatsapp en un correo de voz área tres veintitrés siete siete cinco seis seis nueve cuatro como ya lo hizo mi amigo de Honduras hola buenos días buenos días quiero un saludo por favor para todos los radioescuchas en especial para los hondureños estamos lejos de nuestra tierra y te escuchamos aquí todos los días saludos saludos arriba oregón María buenos días buenos días a quien está regañando mujer hasta casi oye los gritos a Martita aquí andamos arreglando las yogas del agua porque somos las jugadoras de Robinson oye y en qué te puedo servir preciosa queremos mandar saludos a toda nuestra gente aquí de Robinson ándale con cuál canción María con una canción bonita quieres una para bailar una para enamorarte o una porque estás decepcionada o una para bailar o una alegre ándale pues preciosa saludos para quien y quiero mandar saludos para Napoleón Santibáñez que ahorita que mueva la casuela que trabaja en el restaurante desayuna y que mueva el huevo porque se le va a quemar y con la misma alegría que nos habla con esa misma alegría atendemos sus llamadas 1-877-354-3646 ¡Eso bien, señor Luca! Todos los días lo escuchamos aunque no nos manden saludos pero mándenos aquí a la Robinson ¡Ándale pues! Así le saludamos a la gente trabajadora de Oregon Oiga, en este momento alguien está en un hospital rogándole a Dios por la salud que usted tiene no se atreva a comenzar el día de una manera negativa cuente sus bendiciones y si no lo hace así como dice el señor de la radio ¡No se vale! Jaime Piña Una leyenda en radio presenta ¡No se vale! Los abusos que pasan en nuestra vida solo con Jaime Piña Es viernes y que no se vale el día de hoy señor Jaime Piña ¿Y sabe qué? No se vale no se vale que la gente esté triste la verdad que tiene usted toda una razón completísima mi querido Alex es usted el mero mero de los sentimientos lo sabe manejar bien lo sabe manejar bien lo que sea de cada quien ¿De dónde sacó eso? Pues no sé de dónde a lo mejor de sus santísimas madre de veras que es tan linda la señora y no hago la barba yo no soy de los tipos que hace la barba porque eso no se vale ¿Y sabe qué? No se vale autoridades federales de USA encargadas de combatir el narcotráfico se quejan de que no reciben ayuda suficiente de la policía mexicana en esta lucha en contra del tráfico de drogas que se ha incrementado en los últimos años hacia USA en especial del fentanilo que está acabando con muchas vidas de jóvenes que se prenden a la primera de esta droga cuando la prueban o a las primeras de cambio se mueren el que alza la voz es el director del FBI que lamenta el apoyo desigual que reciben de las autoridades mexicanas queremos más ayuda grita señaló pero sin lugar a dudas en todo este trasiego de drogas debe de haber corrupción claro y por ambos lados sino como es posible transportar toneladas de drogas en avionetas trailers y hasta en mulas no os hagáis hermanos en todo esto está la mano de la corrupción y aquí tanto peca el que mata la vaca como el que le levanta la pata y esto sabe que no se vale a Vicente Fernández no le gusta el show del genio Lucas ¿por qué no Vicente? porque me cae gordo ¿qué opina del genio Lucas? no puedo dejar de reconocer el talento que gracias a Dios es mexicano ¿desde cuándo lo escucha? desde chiquito ¿de cuál música le gusta que toque más el genio? Lupillo Rivera Los Temerarios por último ¿por qué nunca escucha al genio Lucas? porque lo vistieron tan mamarracho en el show con el ex Lucas un saludo a la gente que trabaja en la tortillería Orduño en Fresno y también en Modesto todos los días se escucha en el show más familiar de la radio en español buenos días Miguel Ángel o quizás nos contestó Elisa Morales no fíjese que no están contestando patrón lo que pasa es que estos muchachos se casaron ayer y el señor Miguel Ángel y su mamá Marta Angélica quieren felicitarlos y desearles un matrimonio para toda la vida buenos días Miguel Ángel buenos días te dije que no no iban a contestar oye se casaron ayer tú crees que ahorita van a andar queriendo contestar niño hay que despertarlos para que no hagan cosas malas tan temprano bien que sabe verdad Miguel Ángel imagínese ya tan chamacos me vayan a hacer abuelo o no si oiga pues si pues que más que más a poco usted no fue así cuando cuando recién se casó hombre si salía uno corriendo del trabajo ni de oye a donde vas ya me voy ya se acabó mi turno porque este me está esperando mi amor en la casa no yo respeté oiga yo respeté hasta los tres días después ah caray y eso porque Miguel Ángel a ver platíquenos eso porque terminó no bien cansado después de la bola ah si pues andabas bailando y luego que andar sirviendo para los invitados y todo ahí bien tenso verdad Miguel Ángel imagínese y te faltaron y tuviste que que esperar tres días para reponerte o que ah pues si porque la cruda no me dejó bueno mira que te parece si les llamo en una hora a lo mejor ya despiertan para ese tiempo me permiten un segundito porque mi esposa le está marcando porque luego nos despierta él bien temprano también ah entonces esta es la venganza de los padres dice que la venganza es dulce si verdad a ver pásenme a la señora por favor a la señora Marta Angélica Miguel Ángel gracias por llamar a esta radio y hacernos parte de su fiesta ¿eh jefe? sí muchas gracias ya ahorita está en la línea ah sí sí que ya contestan entonces ahorita sí ah ok dígale que no me cuelguen por favor ya les voy a marcar pongale algo romanticón ahí a esta pareja de enamorados ¿cómo estás Miguel Ángel? buenos días hola buenos días has bien dormido ¿verdad Miguel Ángel? ah no es de que yo nunca hablo números que no tengo ah números que no conoces no nos contestas bueno Miguel Ángel pidió permiso ¿en qué trabajas o qué haces tú en la vida Miguel Ángel? yo estoy en la Navy oh estás en la Navy bueno pues este matrimonio que huelen a nuevecito a fresquecito formado por Miguel Ángel Pérez y Elisa Morales se casaron el día de ayer mira y se fueron de Luna de Miel a California ah terminó aquí venimos a visitar a su familia ah mira y Elisa bien dormida no está ya está despierta ¿quieres poner en la bocina o en speaker para que escuche la historia que quieren compartir este tus papás con ustedes dice que va a escuchar ¿qué le quieres decir a este matrimonio de Miguel Ángel Pérez y Elisa Morales ¿cuál es tu mejor consejo Miguel Ángel? pues esperamos que a toda la vida y esperamos que se lleven bien y que se cuiden el uno al otro y y tratar de llevar las cosas como deben ser para muchísimos años claro respetarse y la lealtad son súper importantes en una relación matrimonial pero también escuchen esto por favor con mucha atención Miguel Ángel Pérez y Elisa Morales y aquellos que se acaban de casar un reconocido guerrero indígena y la hija de una mujer importante de la tribu se enamoraron profundamente y habían pensado en casarse para lo cual tenían el permiso del cacique de la tribu pero antes de formalizar el casamiento fueron a ver al anciano de la tribu un hombre muy respetado que tenía palabras de sabiduría para ellos el sabio les dijo que ellos eran buenos muchachos y que no había ninguna razón para que alguien se opusiera a su matrimonio entonces ellos le dijeron que querían hacer algo que les diera la fórmula para ser felices siempre el sabio les dijo bueno jóvenes hay algo que podemos hacer pero no sé si estén dispuestos porque es bastante costoso estamos dispuestos dijeron los jóvenes entonces el sabio le pidió al guerrero que escalara la montaña más alta y buscar allí el halcón más vigoroso el que volara más alto el que le pareciera más fuerte el que tuviera el pico más afilado y se lo llevara vivo y a la mujer le dijo y para ti no va a ser tan fácil vas a tener que internarte en el monte buscar el águila que te parezca que es la mejor cazadora la que huele más alto la que sea más fuerte la de mejor mirada vas a tener que cazarla tú sola y vas a tener que atraerla viva hasta aquí cada uno de los jóvenes salió a cumplir su tarea cuatro días después volvieron con el ave que les habían encomendado y le preguntaron al sabio ahora qué hacemos las cocinamos las comemos qué debemos hacer con ellas sabio nada de eso dijo el sabio quieren ser ustedes felices verdad sí contestaron los jóvenes muy bien volaban alto las aves eran fuertes sus alas eran sanas independientes sí contestaron muy bien ahora deben encadenarlas entre sí por las patas y suéltenlas para que vuelen así lo hicieron entonces el águila y el halcón comenzaron a tropezarse intentaron volar pero lo único que lograban era revolcarse en el piso se hacían daño mutuamente hasta que empezaron a picotearse entre sí entonces el sabio de la tribu les dijo jóvenes si ustedes quieren ser felices para siempre vuelen pero jamás se encadenen el uno al otro cuando dos personas se unen por amor ambos desean que esa unión sea para siempre nadie puede asegurar el éxito o el fracaso de una relación los integrantes de la pareja son los principales protagonistas y de ellos depende que la relación perdure si siguen alimentando su amor debemos tener en cuenta que son dos personas diferentes unidas por un transentimiento el amor el amor verdadero solo se concibe en libertad las promesas los juramentos los papeles legales forman parte del matrimonio pero no tienen ningún efecto sobre el amor el amor llega cuando quiere y se va de la misma manera quien nos ama solo espera que su amor sea correspondido también con amor bueno esos son los deseos de Marta Angélica y Miguel Ángel para Miguel Ángel Pérez y Elisa Morales gracias por recibir mi llamada muchachos ¿cómo está Elisa? buenos días buenos días ¿qué les quieres decir a tus suegros Elisa? bueno ya se chevean Elisa el que no habla bien no habla mucho el inglés español bueno digo el español bueno no se preocupen Angélica complacida con su llamada y también Miguel Ángel ahí están sus muchachos trátala bien para que te ganes una hija más y no vayas a perder un hijo Angélica siempre bien siempre hablando usted como mujer madura para este joven matrimonio claro que sí nosotros continuamos muy a gusto amigos de Santana quieren cuatro boletos para Disney los regalo hoy en el circo de los polémicos hermanos caballeros arrancan temporada dos mil veinticuatro si llegó el tour dos mil veinticuatro del circo de los hermanos caballeros a la ciudad de Santana le esperamos hoy viernes en el North Park Plaza entre la diecisiete y la Grand hoy viernes regalo cuatro boletos para Disney le espero con toda la familia si llegó el circo de los hermanos caballero a Santana hoy viernes comienzan su temporada el sabroso ritmo para mover las carnes es viernes se aproxima un fin de semana más hay una boda una quinceañera o un bautizo y no te invitaron no vayas te invitaron de último momento cancela porque nunca fuiste parte del plan aprende a tenerte y a darte valor dijo yo nomás digo oiga le gustaría ganarse cien dólares hoy viernes en cualquier momento aparece la canción del grupo DMX para que le compre algo a sus niños porque ellos hicieron este regalo en el mes del niño en el show más familiar de la radio en español esto es lo más nuevo del grupo Bonanza DMX se llama te amo bebé usted puede participar al 1-877-354-3646 y tratar de ser la tercera llamada cuando escuche la canción completita del grupo Bonanza DMX te amo bebé no puedo dejarte Genio Show Genio Show Genio Show Genio Show Genio Show cada noche nos vamos a la cama sin la garantía de estar vivos a la mañana siguiente sin embargo ponemos la alarma para despertarnos eso señor señora se llama esperanza Jaime Piña presenta de piña para la niña un jugo que lleva de ingrediente las noticias del momento visar noticia buenos días tómala buenos días mi querido Alex el genio Lucas y todo ese público tan hermoso que te sigue no se les olvide si alguien le pregunta oiga ¿qué programa escucha? pues diga el del genio Lucas en The Morning faltaba más faltaba menos tómala de cáncer de próstata muere hoy hay Simpson a los 76 años recuerdan la persecución policiaca y el traductor del jugador de béisbol de los Dyer de Los Ángeles Chogeyo Tani fue acusado ayer en un tribunal de Los Ángeles de robarle 16 millones de dólares al jugador para apuestas ilegales la sentencia puede llegar a 30 años de cárcel murió Lorena Velásquez una belleza del cine mexicano a los 86 años la caracterizaba un lunar cerca de los labios películas con el santo Germán Valdés Tintán Resortes Viruta y Capulina tómala oigan esto así dice doña Xochitl Galvez a los mexicanos si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio eres bien güey esto vino porque surgió que la Galvez criticó a Claudia de rentar un departamento y ella tiene casa propia tómala caso William Levy informe reciente de la policía de Miami indican que cuatro veces las autoridades tuvieron que intervenir por violencia doméstica en la residencia de la pareja en una de ellas una hija de Levy lo sorprendió con una mujer en la habitación estaban haciendo el amor al darse cuenta la muchacha pateó varias veces la puerta del dormitorio y el actor lamentó además Elizabeth Gutiérrez comentó la esposa que William se emborrachaba continuamente y le metía duro a la cocaína y se volvía violento tómala el Canelo Álvarez le sigue sacando al parche para no pelear contra David Benavides y dice ganó ganó mi buen dinero con cualquiera además agregó el Canelo dice el Canelo si gano van a decir pues porque puse mis condiciones y le contesta Benavides si no valgo nada porque pides 200 millones de dólares por pelear conmigo y molesto terminó diciendo ojalá que con los 200 millones que ganes te alcance para comprarte un par de huevos tómala para el programa oiga señor Jaime Piña sabe quién si le va a ver aunque no lo crea sabe quién le va a hacer ver su suerte al Canelo la mujer no Munguía en su próxima pelea en el mes de mayo créame Munguía es campeón también dicen que es un chavo buenísimo este cuate yo le tengo fe al Munguía si es que aguas Canelo más vale que te prepares bien compadre todo está preparado mi querido Alex no no yo no creo para que el Canelo enfrente a Benavides esa sí me gusta pero 200 millones de dólares pide el Canelo 200 millones de dólares y no le pierde nada como no le pierde la fama y todo esto que ha supuestamente ganado el Canelo Álvarez señor su prestigio despídase como solo usted sabe hacerlo señor Jaime Piña para el programa de mi querido amigo Alex Eugenio Lucas su amigo Jaime Piña Alex tómala con Eugenio Lucas siempre estamos de buen humor ya 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 ¿a poco tú eres la Catrina? ah we we esa señora debería estar en un manicomio Eugenio Lucas haciendo radio para toda la familia ahora desde cualquier parte del planeta le puedes escribir al genio al tres veintitrés siete siete cinco seis seis nueve cuatro muy buenos días Genio Lucas que tengas un viernes muy bendecido un viernes muy exitoso bendiciones para todos los que escuchan tu estación y todos saludos hasta San Francisco del Rincón Guanajuato donde son los caminantes los chulos chulos las coquianchi y saludos también allá a los alrededores San Julián San Diego y la Unión de San Antonio saludos a todos y a los de California chino ande después pues ahí están los saludos ese es el correo de voz que me puede hacer llegar a través de mi whatsapp área tres veintitrés siete siete cinco seis seis nueve cuatro el genio Lucas el show sabes hijo jesús te quiero mucho y me duele que ya te vayas a ir pronto pero así es la vida tienes que hacer lo que a ti te convenga ah pero como papá siempre me verás muchas veces llevándote comida donde quiera que estés mi hijo Jesús se va a ir a Sacramento California está unas tres tres horas y media de donde yo vivo pero dije que yo de vez en cuando me voy a dar mis escapadas para llevarle su lunch pero cuando se van más lejos ahí si está más complicado Erika aún así uno tiene que hacer un esfuerzo porque los hijos son una prioridad siempre 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 y él me contestó sí papá desgraciadamente así es la vida yo también estaba nervioso porque sé que me tengo que ir pero me emociona saber que puedo hacer algo con mi vida y con el apoyo de ustedes todo será más fácil caray la comunicación es muy esencial entre los padres y los hijos y tu muchacha ¿cuántos años cumple hoy Erika? 20 años 20 años Emily Puente ¿dónde está estudiando? en Santa Bárbara y tú vives en Chauchila ¿no? sí en Chauchila ¿qué tan lejos estás de Santa Bárbara tú? ahorita como está el 41 dañado hago casi 5 horas me voy por el 5 y por el 26 hago 5 horas ¿y cuando la ves que te dice gracias ma por venir? sí le llevo comida estoy con ella todo el día y regreso porque los hoteles están muy caros para quedarme allá cuídate mucho Erika yo le llamo en una hora para que la dejemos descansar un poco más porque me imagino que estudia todo todo ¿y trabaja o nada más estudia? sí no trabaja 20 horas por semana en la escuela también ah mira Dios te la bendiga yo le llamo más tarde Erika ok el otro día ahora que estamos hablando de hijos el otro día le dijo un chamaco a su papá yo no te quiero ya eh dijo mire mi hijo usted no tiene por qué quererme a mí usted nada más tiene que respetarme para quererlo yo yo lo amo a usted y usted no me tiene que amar solamente me tiene que respetar así son los papeles entre usted y yo que le quede bien claro querido hijo mientras vivas en esta casa vas a obedecer las reglas que tenemos en ella cuando tengas tu casa espero que tengas la suficiente madurez para crear tus propias reglas de responsabilidad aquí no gobierna la democracia yo no hice campaña electoral para ser tu padre tú no votaste por mí somos padre e hijo por la gracia de Dios y yo acepto respetuosamente el privilegio y la enorme responsabilidad que esto implica al aceptarla adquiero la obligación de desempeñar el papel del padre yo no soy tu pana tu cuate tu valedor nuestras edades son muy diferentes podemos compartir muchas cosas pero no somos de la misma gallada soy tu padre y eso es cien veces más que un amigo si también soy tu amigo pero estamos en niveles completamente distintos no es que te esté diciendo que soy un general y tú un soldado es decir no te voy a alcahuetear con la excusa de no perder tu amistad en esta casa harás lo que tu madre y yo sugiramos y aunque puedes cuestionar nuestra decisión lo que se te diga estará por encima de tus deseos porque todo lo que ordenemos estará motivado por el amor pobre de ti que te tocaron unos padres irresponsables te será difícil comprenderlo hasta que tengas un hijo mientras tanto confía en mi tu padre el genio lucas presenta a la viva de méxico en circo maroma y radio viva ayúdame porque ahí está una persona muy curioso buenos días señor lucas gusto en saludarte un saludo para toda la gente de acatí jalisco desde phoenix arizona cual curioso pues nomás quiere mandar sus saludos como es polita diva de méxico no yo quiero conocer al de al de jalisco al de acatí al de acatí porque dicen que calzan grado diva de méxico ya estamos al aire ya ay pero no tiene cenadera si vengo muy apesarada hoy si de veras dejando de bromas porque que paso estoy muy consternada estoy muy triste muy sorprendida se nos fue la gran lorena velásquez la reina del cine fantástico esta gran actriz de cine que bueno ya está con su hermana tere que tanto extraño lorena velásquez anoche empezaron las redes a volcarse de que si pues se había ido doña lorena velásquez llegaba a japón amigos con las películas del santo sin haber internet en los años 60's y llegaba a japón y veías unas estatuas así grandotas afuera de los cines en japón en los cines los llenos totales en la gran vía de madrid en en españa lorena llegaba a firmar y hacer unas filas enormes para firmar autógrafos no había internet te lo ganabas a talento puro y a la distribución del cine en aquellos años y y era nuestra era de nosotros era mexicana con el santo el enmascarado de plata anoche cuando decían se fue la reina del cine fantástico claro era la época de todos los cines que si el de este el del otro el gangster el western el no se donde pero había un nicho para el fantástico que era el santo el de capulina todos estos cines estas películas Alex y pues que Dios la tenga en paz muy elegante lore muy elegante Lorena Velásquez caray que triste el mundo del espectáculo pero también eso nos recuerda que todos nosotros vamos de paso de paso que hoy nos levantamos gracias a Dios pero mañana no sabemos que nos depara el estilo por eso hay que disfrutar la vida y tratar de portarnos lo mejor que se pueda y pasarla bonito diva de México eso de andar echando chisme andar peleando andar hablando mal de la gente no 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 tiene ningún caso es más yo te digo algo cuando alguien hable mal de ti dile a esa persona que te trae el chisme pregúntale cuántas veces le ayudé nada más y le voy a decir exacto y le voy a decir otra cosa la persona que habla mal de ti no habla mal de ti habla mal de ella definitivamente Dios tenga en paz a la gran Lorena Velásquez que fíjate hace días le escribía a Matilde Obregón la periodista que tiene un canal de YouTube le dije ay Matilde te deberías invitar a Lorena Velásquez porque creo que tendría claro platicar con Lorena era fantástico entonces creo que tendría mucho que contar de ese cine y de esas escenas y todo pues mira no pasaron ni tres días y anoche me entero esto amigos que lamentable y pues le sobrevive su hijo que como lo puso anoche María Sorté que Dios le dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento para los que se quedan aquí a los 86 años se fue señoras y señores en otro pues en otras notas más mundanas ¿verdad? más mundanas que bueno señoras se le hace la boca como Karim León cuando usted dice más mundana pues sí porque luego dicen ay mira de estar hablando tan bonito ahora va a hablar de Paco Stanley y la serie tan fea ay diva ¿por qué está fea esa serie diva de México? no está como maleada todavía no sabemos todavía no a Belinda la ponen más como las de donde están las rubias que como Paola Durán diva no sea malvada diva de México oye el que hizo Luis Miguel tan guapo ahora venir a interpretar a Mario Besares hazme todo el favor ¿dónde queda diva de México? no pues no y el que parece Paco Stanley digo por favor ese se parece más a Freddy Krueger ¿no? ¿el diva? ¿qué? ¿quién dirá usted de mí diva de México? no, no, no en el momento que yo vea o sienta algo se lo voy a decir a usted frente a frente cara a cara pupila a pupila pestaña a pestaña cachete a cachete que le decía oye que traían el bitote ayer se va a reconciliar Mauricio Ockman con Aislin no, no, no que no se les olvide que hay una hija de por medio no porque voy a verla no porque subo fotos con mi ex y con mi hija y no por no por eso quiere decir una reconciliación por la salud mental de los tres hija madre y padre uno debe de estar en paz que allá en tu colonia pobre vivan de las greñas ustedes con el ex no es culpa de nosotros los ricos nosotros los ricos entendemos más la sabiduría el entendimiento de que yo no me voy a pelear con mi ex pero como ustedes lo que pelean es un cinco por eso no le hablan bueno a propósito de dinero le voy a decir que California no es el lugar más caro para vivir en Estados Unidos hay otros dos estados que son mucho más caros que California si nos sirve de consuelo porque muchos nos vamos de California no 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 se va a sorprender quédense con nosotros para que lo descubra más adelante así como en la tele más adelante se lo diremos para que usted siga en sintonía gracias don Francisco ya don Francisco dijo que él pudo haber seguido con éxito en la televisión pero que cuando llegó a Telemundo llegó muy soberbio no llegó muy altanero no él dijo él dijo si no hubiera llegado yo tan altanero a lo mejor hubiera tardado más en la tele no pero en Univisión cuando cambian a Cristina a don Francisco a las muchachas que todos del rojo vivo ahora María Celeste anda en Telemundo y todo llegan directivos y dicen no 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 pero a ver te estás llevando pilares pilares de la televisión que siguen tan vigentes y la gente María Laria que estaba en Telemundo me acuerdo el programa de María Laria que no decían en aquellos años muchas señoras María Laria decían María Laira diva María Laira diva usted es muy malvada nada se le escapa diva de México no si se le escapa luego algunas cosas no crean bueno hablábamos de cómo los directivos pueden llegar a darle otra cara a las compañías por ejemplo cuando estábamos en Univisión el Erasmo y un servidor llegó directivo un directivo con nuevas ideas dijo traigo ideas refrescantes hay que sacar a los que no son de la compañía y que nos van sacando a nosotros verdad y pues ahí está Univisión que yo en radio no los escucho que tengan programas súper sobresalientes y no quiere decir que este sea ay la máxima maravilla verdad diva de México pero hay directivos yo me refería a los directivos que creen saberlo todo pero no deberían de esperarse un ratito para analizar bien las cosas le voy a decir algo y con esto me vamos a decir cuando yo voy a poner un piso yo busco al albañil porque es el que sabe poner pisos o al muchacho que sabe poner pisos no me voy a buscar al chavo que lustra zapatos lamentablemente muchas compañías de radio están así agarran al muchacho que lustra zapatos para dirigir una estación de radio no puedo llevar al que lustra zapatos para que me ponga el piso con eso les digo todo gracias adiós como le hará a la novia de Karim León para besarlo en la boca porque me haría que hablar no me le diga nada que yo lo quiero mucho a ver dale un beso a ver si le voy a dar un popote a ver como le pone el popote así por un lado amigos de Santana California esta tarde noche les espero en el circo de los polémicos hermanos caballero voy a regalar cuatro boletos para ir a Disney en el intermedio del espectáculo de hoy de la función de las siete treinta en Santana California le voy a esperar hoy viernes y arranca su temporada dos mil veinticuatro del circo de los hermanos caballero en Santana California donde la diversión está asegurada magia malabarismo el payasito tutti frutti Melody la contorsionista y una lista grande de artistas le esperan en el North Park Plaza entre la diecisiete y la gran nos vemos hoy viernes Santana California en mi cuenta de Facebook Alex Eugenio Lucas le invito a que comparta este José Alfredo Jiménez de la suerte para que con dinero o sin dinero haga siempre lo que quiera hola 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 Alex muy buenos días muy buenos días como está espero que esté bien escuché que su hijo se va para sacramento verdad si no si yo lo entiendo mi hijo ya tiene veinte años en el army ya se va a retirar gracias a Dios porque si fue para mi una vida triste porque él estuvo en todas las guerras estuvo en la de ir a todo y este para mi era un dolor en el corazón porque nunca estuvo cerquita de aquí de conmigo él se fue lejos este siempre estuvo lejos ahorita está en la Casa Blanca allá está haciendo una misión este ya son ya nada más le falta un año porque ya cumplió los veinte pero tiene que meter tuvo que meter los papeles para retirarse y eso son como dos años para que salgan sus papeles ya para su retiro si mi hijo este está en bien en lo que cabe pero eso de que fue todas las guerras pasaron algunas cosillas pero no se rindió aquí está este y aquí lo tengo y espero en Dios que que siga porque él tiene muchas muchas esperanzas de de seguir trabajando ya sea con el gobierno o a ver en qué pero él se está él está dijo que va a trabajar que va a trabajar pues ya no físicamente sino mentalmente porque pues sí quedan dañados quedan dañados pero aquí lo tengo gracias a Dios y él tiene tres hijos y parece que él lleva muy bien a sus hijos y esperemos que todo esté bien y que Dios me lo bendiga a usted a su familia a su hijo y lo bueno que usted está cerca para poderle llevar de comer ya que yo siempre estuvo lejos nada más pidiéndole a Dios verdad pero con Dios todo sin él no somos nada pero aquí estamos echándole adelante nunca para atrás y aquí estamos de pie cuídese mucho Alex cada vez que me acuerdo de mi hijo me da una punzada en el corazón y como no habría de dármela si se trata de mi niño aquel que con su chicle y su mermelada me dejaban pegajosa la almohada y el cubrecama y aunque a veces me propuse reñirle al ver su sonrisa tan inocente bueno le perdonaba como no recordar las mañanas cuando mamá lo peinaba sentado en ese banco y la lucha que libraban mamá y el remolino ese que casi siempre ganaba yo no sé por qué lo peinaban tanto y tanto si siempre quedaba igual pero era mi hijo mi hijo ya no es el mismo ya no da los mismos problemas entre gritos de niño latoso ahora es un caballero y lo sabe se afeita con mis navajas se pone mis corbatas y se fuma mis cigarrillos se acabó el niño del llanto latoso aquel sin ir más lejos ayer me presentó a su novia yo por dentro los bendije pero por fuera por fuera por fuera me dio un miedo tremendo ver como en esos mozos como va pasando el tiempo y ahora todo es tan diferente y al canario no se sale ni los trastos se rompen ni no hay nada con que tropezarse ni nadie que haga mamá enojarse y al cubrecama y a la almohada como que le hacen falta ese poco de mermelada como es grande esta casa sin mi hijo si quieres estar en forma ese es el momento con las jugadas de David Feitelson mucha gente no sabe que si se lastima en el trabajo podría recibir beneficios que le pagan unos estudios y otras cositas más quiere más información de esto llame al área 323-889-3600 y estudie en International College con maestros en vivo hay decoración de pasteles arreglos florales y computación estudie desde casa una carrera técnica por internet y en español para un trabajo que le apasione o empezar su propio negocio área 323-889-3600 la cohesión deportiva es a cargo de David Feitelson hola Alex ¿cómo estás? te saludo con mucho gusto un abrazo para ti para toda la gente que nos escucha esta mañana pues viene la jornada número 15 de 17 es decir la antepenúltima del fútbol mexicano los puntos son escasos y no hay que perder absolutamente nada hoy Puebla enfrenta Cruz Azul Cruz Azul que necesita los puntos para asegurar su clasificación de forma directa Necaxa el sorprendente Necaxa juega contra Santos pero mañana la jornada del fútbol mexicano tendrá tendrá puntos interesantes una triple cartelera que me parece muy buena Pachuca contra las Chivas Rayadas del Guadalajara último llamado para Chivas en el estadio Hidalgo el América va a jugar contra el Toluca el número uno contra el número dos un muy buen duelo entre vamos a llamarle dos candidatos al título ya el Toluca se ha metido en esa región y para finalizar el sábado futbolero Monterrey los rayados que acaban de vencer al Inter de Miami en la CONCACAF enfrentan a Tigres que a su vez quedó eliminado del torneo de la CONCACAF así que una buena jornada futbolística las posiciones las recordamos Toluca es número uno con veintinueve empatado con América con veintinueve Monterrey le sigue con veintiocho Cruz Azul tiene veintiséis es cuarto Pachuca veinticinco quinto Necaxa veinticuatro sexto hasta ahí calificarían directos Toluca América Monterrey Cruz Azul Pachuca y Necaxa en play-in estarían Tigres número siete Querétaro número ocho Chivas número nueve y Pumas número diez pero obviamente las cosas pueden cambiar en las últimas horas yo creo que a mí me parece que el único que realmente puede meterse es León que tiene veinte puntos Santos aunque ha mejorado con Nacho Ambrís tiene quince unidades está en el lugar doce yo creo que el único que puede cambiar es León es decir que se meta León y que salga Pumas Chivas Querétaro alguno de esos o el propio Tigres Necaxa en fin tenemos una jornada muy muy interesante la noticia de ayer en el mundo del deporte se refirió a la muerte de O.J. Simpson aquel jugador de fútbol americano estrella de los troyanos de la Universidad del Sur de California se retiró en 1979 fue el primer jugador en rebasar las dos mil yardas en una temporada insignia de los Bills de Buffalo luego jugó para los 49 de San Francisco pero su vida dio un giro dramático cuando fue acusado del asesinato de su ex esposa Nicole Brown Simpson y su amigo Ronald Gottman en 1994 a pesar de su absolución en el 95 el caso dejó una sombra permanente sobre su legado Simpson enfrentó más controversias legales en los años siguientes incluida una condena en 2008 por robo a mano armada y secuestro por lo cual fue encarcelado hasta su liberación en el 2017 es decir un hombre que lastimosamente echó a perder su legado O.J. Simpson y bueno finalmente Alex ayer circularon en redes sociales una imagen de un aficionado en Arabia Saudita dándole latigazos a un futbolista un aficionado árabe atacó a latigazos al futbolista Afderasak Hamdala luego de que el Al-Itihad perdiera la final de la Supercopa de Arabia Saudita ante el Al-Hilal la reacción del fanático se volvió viral en redes sociales y despertó indignación en los usuarios del fútbol mundial Al-Itihad el equipo donde juega Karim Benzema perdió por marcador de 4-1 la Supercopa frente al Al-Hilal el jueves una imagen realmente desagradable donde se ve a un aficionado entre comillas tirándole latigazos a un futbolista bueno así están las cosas y yo prometo que si votan por mí voy a traer muchos beneficios a este pueblo es más voy a poner carretera para todos pero si yo ni carro tengo bueno ya sé su problema yo voy a ponerla acá es que hoy día desgraciadamente pues hay mucha gente que intenta ganarse la confianza del pueblo para que voten por él o por ella pero luego salen con cada fiasco yo pensé que había que estudiar algo para ser político pero pues no ahí está el caso de Cuauhtémoc Blanco y ahora ¿y ahora qué me dice de Adrián Uribe Omar Fierro de todo ay María Purísima no hombre esta semana se viralizó de todo desde que los USA se están reclutando narcos mexicanos para mandarlos a la guerra en Rusia Xochitl Galvez y su llegada al debate en bici Xochitl Galvez acaba de arribar llegó en bicicleta esa es una niña sin medio y como tal Fofo Márquez lloró como nena en su juicio pues no que muy maldito pues estúpido lo que se ganó un lugar machín aquí fue este video que circuló donde este camarada Adrián Uribe ahora también va para la política a mí de verdad no me queda nada más que agradecerles por todo ese cariño que me han demostrado durante este tiempo por eso y después de muchas invitaciones rechazadas he decidido que este es el momento de regresarle algo a mi país a todos ustedes ¿sí? voy a incursionar en la política ah otro güey comediantes en la política está bien está bien chuponcito que se vaya preparando para chambear en los gobers uy me invitan y me ponen a trabajar caramba ¿saben que no hay mucho de comentar sobre esto porque luego pues lo cancelan o lo censuran a uno? oh que la ¿qué más quieren que les platique loco? ¿del eclipse? no si el eclipse fue como los cuernos que me puso mi novia todos lo vieron menos yo bueno chiquillos esto fue lo que en la radio hashtag sigue trending a echarle ganas no nos queda de otra porque a nosotros nadie nos va a dar nada la casita banda de Mazatlán Sinaloa México MS oiga ahora que escuchamos la parodia de Adrián Uribe que se va a meter de político Maxine Woodside dijo es broma ¿verdad? mientras tanto la esposa del señor David Vaitelson Irene Gatecno dice y pensar que una de mis hijas estudió dos carreras políticas ciencias de la política y periodismo que le costaron mucho trabajo recuerdo que ni pestañas tenía de tanto leer y estudiar a su padre le costó una fortuna pagar esas dos carreras de mi hija al mismo tiempo como ha sido y es con caray con mis hijas que se han esmerado por ganarse un futuro una posición y desgraciadamente que ironía tiene la vida que cualquier payaso que no sabe no tiene ni la menor idea de lo que es estudios sociales o de economía y de poca monta se haga político de la noche a la mañana lo diría por Adrián Uribe hola a todos bueno quise hacer este video porque tengo algo muy importante que compartirles ustedes me conocen desde hace muchos años por los múltiples proyectos en los que he participado me han recibido en sus casas y en las calles siempre con una sonrisa deja la actuación para meterse a la política pero lo están cuestionando mucho porque no cuestionaron a Cuauhtémoc Blanco que ese cuate está peor no sabe ni leer pero bueno dirige un un estado da leyes en un no sé si él sepa definitivamente de qué se trata ¿qué pasó Laura García? ven no te escuché no te entendí porque a señas no entiendo ¿qué dices? a ver dime de este lado porque ahí no no te escucho Paola Suárez una de las perdidas también se va a lanzar de diputada para su ciudad de León por el partido Morena sin estudio y sin nada es que yo pensaría que si yo quiero ser político tengo que prepararme en leyes prepararme en todos los sentidos pero de la noche Carmelita Salinas también era era política o sea pero fíjate que como dice yo estoy totalmente de acuerdo con la mamá de la muchacha hasta la esposa de David Feitelson porque es verdad ya cualquiera puede ser político nada más que tenga popularidad y es todo ahora que te hiciste ciudadano no voy a sacar de ser presidenta de este país antes me hablas bueno yo digo muchas veces que no son los políticos sino la misma gente del pueblo escuche por qué oiga esta es una reflexión para todos nosotros que somos mexicanos y hemos llegado a un país donde queremos seguir llevando nuestros malos hábitos y nuestras viejas costumbres pertenecemos a un país donde la impuntualidad es un hábito un país en donde no hay interés por la ecología donde las personas tiran la basura en las calles y luego le reclaman al gobierno por no tener limpias las calles un país en donde no existe la cultura por la lectura pertenecemos a un país donde la gente se siente triunfal si logra robarse la señal del cable pertenecemos a un país en donde las empresas privadas y secretarías de estado son papelerías particulares de sus empleados deshonestos que se llevan para su casa como si nada como hojas de papel plumas carpetas marcadores y todo lo que le falte a la tarea de sus hijos pertenecemos a un país en donde lamentablemente los periódicos jamás se podrán vender como se venden en otros países es decir poniendo unas cajitas en las aceras donde uno paga por un solo periódico y saca solamente un periódico dejando a los demás en su lugar un país en el cual el derecho de paso es para el auto y no para el peatón un país en donde su gente está llena de faltas pero que disfruta criticando a sus gobernantes mientras más le digo ratero al presidente mejor soy yo como persona a pesar de que apenas ayer compré discos y ropa pirata pertenezco a un país en donde las licencias de conducir y los certificados médicos se pueden comprar sin hacer ningún tipo de examen un país en donde puede subir una persona de edad avanzada al autobús o una mujer con el niño en brazos o algún minusválido y la persona que viene sentada en el asiento especial para ellos se hace la dormida para no dárselo y si alguien le reclama lo más seguro es que se levante pero para dar un golpe o decir una mala palabra pertenecemos a un país donde nuestros diputados y senadores trabajan pocos días al año y cobran todos los demás como si fueran altos ejecutivos pertenezco a un país en donde hacerse rico de la noche a la mañana es una virtud más apreciada que formar una familia a largo plazo basada en valores y respeto a los demás la creencia general era que el presidente anterior no servía se dice que Fox no sirvió y el que venga después de él tampoco servirá para nada pero yo estoy empezando a sospechar que el problema no está en lo ladrón que haya sido Salinas en la ineptitud de Cedillo o en lo hablador que fue Fox el problema quizá está en nosotros nosotros como pueblo nosotros somos la materia prima de un país es muy sabroso ser mexicano y vivir a la mexicana pero cuando esa mexicanidad autóctona empieza a hacerle daño a nuestras posibilidades de desarrollo como nación ahí la cosa cambia no esperemos encenderle una velita a todos los santos a ver si nos mandan a un mesías nosotros somos los que tenemos que cambiar ya que un nuevo presidente con los mismos mexicanos no podrá ser mucho está muy claro verdad nosotros somos los que tenemos que cambiar yo creo que esto coincide muy bien en todo lo que nos pasa siempre le vamos al débil o al desvalido por lástima porque nos sentimos igual de pequeños desgraciadamente tenemos que reflejarnos en los triunfos de otros porque los nuestros son muy escasos admiramos la mediocridad mediante programas de televisión nefastos y francamente tolerantes con el fracaso telenovelas bailando por cualquier cosa y ahí estamos después de decir y escuchar este mensaje francamente he decidido buscar al responsable no para castigarlo sino para exigirle que mejore su comportamiento y que no se haga que la virgen le hable sí he decidido buscar al responsable estoy seguro que lo encontraré cuando me vea en el espejo allí estará no necesito buscarlo en otro lado y usted ¿qué piensa? así o más claro oiga en cualquier momento sale la canción de los cien dólares y usted irá cien dólares que poquito bueno imagínese si usted me los regala mío se los acepto con todo el gusto del mundo en cualquier momento sale completita te amo bebé oiga cuatro días para terminar el plazo para hacer su reporte de impuestos ¿qué digo cuatro? ¡tres! y sabe que si vive en Arizona puede ir a Phoenix a Yuma y a San Luis a hacer su reporte de impuestos con el Torotax llame 1-800-TOROTAX ya lo sabe nadie mejor para hacer su reporte de impuestos que 1-800-TOROTAX eBay morro ya como es gabacho ya ya puro English está como la la gente que va a México y le da a hablar por hablar más en inglés que en español el otro día en Guadalajara en el en el elevador dijo un señor excuse me perdón no no le entiendo ¿qué quiere decir? ah con permiso dije ah es que dijo no sé si el puro acento me dio a entender que no hablaba el inglés a la perfección entonces porque está como llame a Laura que ahora ya es gabacha viene hasta con ya vino con pelo güero ya trae sus sus collares de Estados Unidos sí 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 es bastante Laurita ven para acá Laura muchas felicidades porque detrás de cuando alguien de nuestra de nuestra comunidad logra amigos la ciudadanía oiga pero llegó y dijo ay good morning excuse me ya ella le dije usted va a llegar con el pelo güero y el loba Laurita su amiga la diva de México le regaló esos collares dígaselo al público ay diva no esperaba menos de usted muchas gracias son de fantasía no los vayas a empeñar yo pensé que era de diamantes bueno es que para uno es un logro llegar al país de las oportunidades y realizarse como persona porque llega uno muy joven a este país deja todo creo que lo menos que merecemos es la la estancia legal en este país Laura García ay si yo yo estoy muy súper súper feliz pero muy agradecida con todos ustedes porque ya sé que en su mente y en su corazón pidieron por mí amén amén y la diva más sorprendida no podía estar fueron muchos años sin papeles verdad como 17 años 17 sin poder ir a tu tierra como 17 años pero no llegues humillando a la gente allá aventando dólares hablando inglés así como el señor del elevador excuse me ya me voy a cambiar el nombre me voy a llamar lauration bravo felicidades gracias muchas gracias ya lo iba a contestar como chilango lauration ya lo iba a decir yo no bueno para qué estamos hablando en palabras mayores bueno chicos que sigue bueno déjeme tomar la llamada número 13 rápidamente hola qué tal buenos días con quien hablo gracias buenos días hola la señora silva cómo está bien silvita desgraciadamente eres la llamada número uno yo creía que fueras la número tres niña ay si le hacemos trampa para que gane la pobre bueno pícale otra vez ándale hola buenos días quien habla sí buenos días con quien tenemos el gusto hola yolanda 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 cuídenseme mucho fue la llamada número dos esta es la número tres hola qué tal buenos días viene desde méxico ay yo también méxico i'm sorry texas buenos días quien habla si quien habla con ese ánimo y esa alegría de ganar gustavo de dónde gustavo ay qué alegría eres mi amigo gustavo de irapuato no de san francisco del rincón de san francisco del rincón usted lo ha ganado todavía gustavo hombre pobre niño no la verdad no si he llamado pero hasta hoy entró la llamada bueno la llamada número tres es de gustavo que llama de san francisco del rincón guanajuato y hasta allá le mandamos su cien dólares diva de méxico su cien dólares no nos cuelgue para tomar sus datos señoras y señores guapísima y de mucho dinero ya llegó el genio lucas presenta a la diva de méxico en circo maroma y radio i love you uy seguimos a ti también te voy a hacer una película como la de adrián uribe de que ahora ya aclaró adrián uribe que es la estrategia para su película un buen candidato chicos para que sepan que no se va a lanzar a la política que traen un mitote ahorita que estaba haciendo un enlace a otra cadena de radio donde hago un programa y me traían y que le digo a ver espérense adrián uribe no se si hayan visto ahí en redes álex que subió un video y ya subió un video donde dice gracias a todos los que me tiraron pero es una estrategia de marketing de su nueva película un candidato decente donde el va a ser candidato de choferes la película va de que el se lanza de presidente para unos choferes en la ciudad de mexico pues como lo caracteriza adrián uribe con el pipipi de los choferes y todo esa es la estrategia y ahí lo aclaró donde dice bueno la empresa de marketing dijo vamos a hacer el video pero no de adrián uribe sino pues del actor que interpreta del personaje pues y la gente le tiraba que ya otro actor pero de todos modos no estamos tan lejos de la realidad diva de mexico no 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 cuando temo blanco no lo dure que lo tiren para presidente algún día de estos futbolistas te lo aseguro diva de mexico no nos vayamos tan lejos antier di la nota aquí de ramiro el de bronco que anda corriendo para diputado o de no sé senador pero es que yo para empezar como ciudadano yo pediría que toda aquella persona que quiere ser político o política estudie que me demuestre que tiene una preparación académica y moral para representarme a mí como ciudadano diva de mexico hace rato lo dije y a lo mejor muchos si entendieron mi mensaje si yo quiero poner un piso en mi casa le hablo a un señor que pone pisos en mi casa no al muchacho que limpia zapatos que puede ser muy bueno en su oficio pero no va a limpiar el que limpia zapatos no lo voy a hablar para que me ponga el piso o al señor que hace unas micheladas divinas en el bar de la esquina no le voy a hablar para que opere a mi hijo no yo voy con un médico para que opere a mi hijo la política es igual no le puedes hablar a un actor o a una actriz para que sea senadora o dedícate a lo tuyo aquí está lo que dijo mande perdóneme adelante ponga lo que traes me están preguntando que con qué partido político me voy a afiliar quiero decirles que voy a ser candidato el candidato en esto mi nueva película y no los voy a detraudar ahí está bueno ahí está el caso de carmelita salinas quizás por eso los eligen porque dice es que yo vengo del pueblo sé lo que sufre el pueblo y nadie mejor para ayudar al pueblo que yo misma pero pues no nos ayudo de nada no creo y qué bueno mira yo voy a ver la película de adrián porque seguramente va a ser un churrazo de esas palomeras no traes que se va a ganar un ariel o un oscar pero qué buena estrategia de marketing porque la gente se le echaba encima y ahorita me preguntaron qué opina le dije pues qué opino que es una es una estrategia padrísima y que todo el mundo está hablando de él y que la película le va a funcionar claro es actor es actor y él dijo jamás me metería en esos asuntos nunca lo haría porque zapatero a tu zapato y qué bueno adrián qué bueno y ya no te pongas tanto botox nomás y ahí todo padrísimo bueno viva de méxico a propósito de cosas del pueblo hoy es el día internacional del niño de la calle ay sí hoy vamos a hablar de esos niños que fueron abandonados que fueron este que pidieron dinero que corrieron de su casa que cayeron en las drogas a temprana edad sí 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 hoy es el día internacional de los niños de la calle y quiero que nos cuente las historias de algún niño que conoció o usted mismo sí claro o usted misma fue un niño o niña de la calle Gloria Trevi dice que era niña de la calle yo no creo eso viva de méxico Gloria Trevi lo que pasa es que cuando se va de Monterrey a méxico bueno primero ciudad victoria que ahí vivía su papá después le cierran la llave de que oye no queremos que seas artista ya no le proporcionaron dinero los padres y tuvo que literal cantar en los camiones para llegar al fin de mes o para rentar un cuarto en un hotel para seguir estudiando en el CEA de Televisa pero no es que haya sido en la calle sino que ella sí trabajó se hizo en la calle cantando en los camiones porque no tenía recursos pero entonces también fue una niña de la calle entonces a los 16 años si esa es la historia entonces sí eso es real pero otra cosa Alex conocí bueno no lo conocí de cara a cara pero me habló al programa un muchacho hace como 5 años y me dijo aquí en Monterrey Nuevo León cuando paso por el Mercado Juárez hay un puente peatonal enorme amigos y ahí en ese puente ahí me ponía diva descalzo a vender chicles y chocolatitos porque mi padre nos había abandonado y no teníamos dinero tenía 5 años ahora ya adulto él ya tiene una licenciatura y le va muy bien en Monterrey que bonito paso con mis hijos y les digo mira ahí en ese lugar a los 5 años estaba yo a mí se me llenaban los ojitos de agua porque y un nudo en la garganta porque ahora ese muchacho empresario de mucho dinero le pasa a los hijos y le dice mira de ahí vengo era un niño no de la calle porque no vivía en la calle pero si trabajaba en la calle para sostener a sus otros hermanitos de 1, 2 o 3 años si bueno pues habrá muchas historias para que compartan con nosotros el día de hoy creo que hay mucha tela de donde cortar diva de México un rollo así grandote la parisina esa tela grandota ya me voy al rato vengo bueno pues yo yo estoy este preparando las petacas porque me voy al circo de los hermanos caballeros ay si oye en la noche donde va a estar está en santana california el circo diva de méxico en santana amigos de santana y lugares circunvecinos como decía señora santana porque llora el niño por una manzana que se le ha perdido iremos al huerto cortaremos dos pues lleve por favor a sus niños hoy al circo de los hermanos caballeros función a las 7.30 comienzan su temporada del 2024 si esto lo llaman tour 2024 el circo de los polémicos hermanos caballeros debíamos de ir diva debíamos de ir ándale para que me compres un globo ay tú hoy a las 7.30 ahí nos vemos regalen el intermedio cuatro boletos para ir a Disney ¿dónde? en el circo el futuro político Gustavo Adolfo Infante le vas a ganar la partida a Adrián Uribe Gustavo oye que ridículo Adrián Uribe que ridículo te voy a decir porque una cosa es la broma y otra cosa es que salga y diga que se va a lanzar a la política para promover una película o sea que chafa la verdad a mi este a mi me cayó mal digo yo sé que no mató a nadie que no insultó a nadie pero me pareció muy chafa eso de decir me lanzo a la política para promover una película o sea luego por eso no les creen Eugenio ¿tú qué opinas? si caray entonces no es verdad que va a la política es nada más para promover su próxima su próximo trabajo correcto no más para promover su próximo trabajo y el coque muñiz dice sale sale muy serio diciendo no es que ustedes me conocen soy un hombre de trabajo muchas veces me lo han propuesto por fin tomé la decisión y lo voy a hacer y lo voy a hacer porque lo merezco estaré en Lagunilla en mi barrio el 20 y 21 de abril que cosas de la vida bueno vamos a hablar de un tema que se está hablando mucho últimamente en México un influencer que una señora le hizo algo al espejo retro al espejo de su de su auto y el tipo se bajó y le dio una golpiza a la señora a ese tipo lo metieron a la cárcel ya salió de la cárcel bueno hay una novela detrás de todo esto está en la cárcel está en la cárcel está en la cárcel y parece todo se indicar que la fiscalía del Estado de México lo quiere hacer tentativa de feminicidio es decir esto podría estar 40 años en la cárcel el cuate es supuestamente un multimillonario que hace puras tonterías cierra puentes ofende gente y con dinero baila el perro y demás pero ahora si estaba hasta chillando el muy poco hombre cobarde y la mamá es un cuate de 27 años o sea no es ningún niño y la mamá le mandó una carta a la señora Edith a la señora que golpeó me permites leerla amigo por favor adelante Gustavo Adolfo Infante y dice quiero empezar diciéndole que lamento profundamente la dolorosa situación a la que mi hijo la llevó no tengo palabras suficientes para expresarle mis más sinceras disculpas y en nombre de él el mío y de toda nuestra familia deseo pedirle perdón he cometido errores y he fallado en mi responsabilidad como madre ahora enfrento las dolorosas consecuencias de esos errores sin embargo entiendo que el verdadero sufrimiento lo ha vivido usted y su familia Rodolfo está tremendamente arrepentido y sabe que debe asumir las consecuencias de sus cobardes agresiones las cuales sin duda marcarán un antes y después en su vida espero sinceramente que este triste evento pueda influir en muchos jóvenes para comprender que cada acción tiene repercusiones importantes confío en la Fiscalía General de Justicia y el Poder Judicial del Estado de México que actuarán con apego a la ley lamento mucho el dolor causado realmente quisiera con todo mi corazón haber evitado este sufrimiento Sandra madre Rodolfo Fofo Márquez pues y después del niño ahogado tapar el pozo ¿no? porque a este muchacho se ve que lo confinieron en todo que lo hicieron creer que era el dueño del país que era un junior y cuando es un mequetrefe amigo oye Gustavo estaba este escuchando el otro día con detenimiento una canción que el muchacho que canta dice un montón de groserías que a la ve y que pa allá y que pa acá digo con qué orgullo le muestras a tu mamá o a tu papá mira mamá lo que grabé ahora que se son igual va a decir hay que volver a los principios Gustavo por supuesto back to the basic regresemos a las bases a la decencia a las cosas familiares a la educación a los valores a lo que nos ha hecho a los latinos pueblos grandes y pueblos unidos pueblos de familia ¿no amigo? gente trabajadora caray de buenos principios oye y cierro este viernes la sección porque es un ejemplo de resiliencia esta mujer esta persona Wendy Guevara que es una mujer trans pero yo podría titular esta entrevista de las coladeras a París porque está en París actualmente hace una telenovela con Julián Gil pero es una historia de mucho trabajo donde incluso tuvo que ejercer ella a la prostitución tanto en León como en la Ciudad de México y lo relata de esta manera Wendy Guevara ¿lo escuchamos amigo? claro sí o sea fetichismo sí fetiches locos no sabes ni en dónde me podían Gustavo de verdad y yo decía bueno ahora me río pero de verdad que es algo feo cuando ya sales del hotel dices ay no mames que horror qué cosas de la vida bueno por las que tuvo que pasar esta muchacha señoras y señores bueno no sé si México esté preparado para este tipo de novelas le hago esa pregunta a Gustavo dicen que que ay por qué no se consiguen un trabajo normal es que de verdad ¿está listo el pueblo mexicano para ver una novela así Gustavo Adolfo Infante? no lo sé yo no lo sé yo no sé si sea una telenovela real o sea una telenovela de broma no tengo la idea y me gustaría primero verla antes de emitir un punto de vista él es Gustavo Adolfo Infante en vivo y a todo color con la última palabra de espectáculos te abrazo hermano buen fin gracias hasta luego que te vaya bonito en futuro político gracias gracias Gustavo Adolfo Infante Carmen de Anaheim ¿cómo estás Carmen? buenos días buenos días general Lucas no sé si reír o llorar de gusto ¿por qué? que me contestaron ah batallaste mucho para entrar niña sí pero gracias a Dios aquí estoy qué bueno y en qué te puedo ayudar preciosa es que es el cumpleaños de mi hijo Guadalupe y que ya su vez me lo podía felicitar ¿está escuchando Guadalupe? este no pero está en su trabajo le puedo hablar entonces quédate en la línea no te me vayas por favor bueno pues Guadalupe González no nos contesta en nada Jaime está celebrando su cumpleaños y su mamá Carmen ¿qué le quieres decir a tu muchacho y por ser su cumpleaños pues que lo quiero mucho y que me da mucho gusto de este día su cumpleaños y que que lo sabe lo importante que es para mí porque es un buen hijo un buen padre y más que todo que ha estado siempre conmigo en las buenas y en las malas y me ha apoyado en todo ahí está tu mamá bien contenta Guadalupe de decirte lo mucho que te quiere felicidades buen amigo esta es la radio en la que trabajamos para todos ustedes no se nos hizo saludarlo pero bueno ahí le dejamos ese mensaje en su corro de voz ¿eh niña? sí muchas gracias y que Dios le bendiga a usted y todo su equipo de trabajo gracias Carmen esta es la radio en la que trabajo para usted buenos días María buenos días María presenta María ahora es mi cumpleaños ah María y no tienes esposo o qué niña sí y se acordó o no se acordó que hoy es tu cumpleaños sí se acordó me dio un abrazo en la mañana ah y no te dio un regalo niña todavía no ah a lo mejor ya viene en camino quizás un carro del año envuelto con un boño rojo grandote grandote para que lo presumas ahí en toda la colonia sí me compro 61 años 61 años María este mensaje es para ti hoy en tu cumpleaños hoy es tu cumpleaños te deseo suficiente felicidad para mantenerte dulce suficientes problemas para mantenerte fuerte suficientes pruebas para mantenerte en armonía suficientes esperanzas para mantenerte feliz suficientes fracasos para mantenerte humilde suficientes éxitos para mantenerte ocupado suficientes amigos para que te den consuelo te deseo suficiente fortuna para cubrir todas tus necesidades suficiente entusiasmo para mirar siempre hacia adelante suficiente fe para desterrar las depresiones y suficiente determinación para hacer que hoy sea mejor que ayer y que cumplas muchos pero muchos años más cuídate mucho María preciosa y que Dios te dé mucha salud hoy por ser el día de tu cumpleaños hoy viene muy leguetonelo el señor Gastón Mascaleñas tú ya sabes y como dice que dice su saludo que tal genio y amigos muy buenos días un saludo para Casandra Sánchez en Sacramento nueve años nueve años ya cumple es un gran acontecimiento de sus padres viene el reconocimiento y de nosotros y de nosotros también venga un saludo al niño Axel que también celebra su día y claro a Denia Calderón con mucha alegría Sapo Verde gracias por su sintonía un saludo a la familia Islas en especial para Carla Happy Birthday se comunico hermano Alvarado desde Mexicali que le subo al radio Iraíz Cruz le dedica a sus padres Adolfo y Catalina son personas ejemplares un saludo a Diana Melina Menuita de Osorres de parte de su mamita que los ama a montones en Los Ángeles donde hay muchas atracciones Emanuel Roble gracias por escucharnos escribió Bresangar en Santa María para saludar a su mami querida ella es reina guiano bonito día para usted en este fin de semana ya me está dando sed y de la peligrosa un saludo para el buen Jerry Martínez que cumple 21 para celebrarlo quiere ir a Neptuno con su perro ese que se llama Bruno lo que tiene que inventar uno para que rime ¿no? Mireli Ruiz Mello está llegando a la adolescencia 13 años cumple nos dice su mamá Sisi María Contreras Ortega muy buenos días Alejandro Barrón Quiroz en Ciudad Juárez también se comunica María Cortés y su esposo Jaime Mejía nos sintonizan en algún lugar de nuestra bella República Mexicana no nos dijeron dónde pero saludos Felipe Varelas de Manteles Largos también muchas felicidades de parte de su esposa la cuadrilla de Noemí dice presente también y por último felicitamos a Rosy Brenna que está celebrando su cumpleaños la felicita su cuñado Marcos Rivera desde San Luis Río Colorado Sonora búsqueme en redes sociales me encuentra como Gastón Mascareñas y escríbame a mí tu ikis arroba canción de Gastón oye Gastón ¿sabes también quién cumpleaños? Emily Puente cumple 20 años y su mamá Erika está feliz de saludarla hoy por ser el día de su cumpleaños pero tuvimos una vez más mala suerte con tu hija Erika ¿seguirá dormida o qué? no, no yo pienso que ya está despierta a lo mejor piensa que soy un robachicos niña no le mandé un texto le dije que contestara no le quería dar sorpresa porque pues está algo muy bonito para mí y yo dije le voy a sorprender pero como no contestó pues le tuve que decir que le iban a llamar ¿qué le quieres decir a tu hija? vamos a dejarle este mensaje en su corro de voz ¿qué te parece? que la amo con todo mi corazón y que espero que termine bien la escuela y que le eche muchas ganas de que la distancia es muy difícil pero que la quiero mucho mira Emely te voy a decir algo el sacrificio que hacen los papás para que ustedes estudien pues es es con la esperanza de que tengan un mejor estilo de vida que nosotros porque a nosotros nos tocó trabajar mucho y a ustedes si se les dio la oportunidad de trabajar ojalá y lo aprovechen preciosas hija estoy lejos de ser una madre perfecta pero siempre he hecho mi mayor esfuerzo los errores que he cometido se han dado por una carencia de entendimiento no una carencia de amor porque desde el momento en que llegaste a mi vida supe que te amaría con todo lo que soy el día que naciste te miré a los ojos y todos mis sueños se volvieron realidad te amo más de lo que te puedas imaginar ahora y para toda la eternidad muchas felicidades querida hija hola Emily ¿cómo estás? muy bien ¿qué te parece el saludo de tu mamá? me gustó mucho ¿te gusta? sí ¿en qué trabajas Emily? ah aquí en las colas sí ¿extrañas la casa? sí ¿a quién extrañas más a mamá o a papá? al mamá ¿por qué? porque estoy muy agradecida a tenerla es una mamá muy buena ¿verdad que recorre muchas millas para irte a ver? sí porque te extraña y te quiere mucho y ella no quiere que te sienta sola y va a seguir haciendo muchos sacrificios porque así son los padres para que los hijos siempre estén bien para que tú le eches también muchas ganas y el día de mañana digan valió la pena tantas cosas ¿ok? complacida Erika sí muchas gracias muchísimas gracias lo agradezco con todo el corazón estoy a sus órdenes que cumplas muchos años más Emily Puente muchas gracias adiós el genio Lucas no está haciendo TikTok él está haciendo radio para toda la familia otro cumpleaños más Manuel Galvez celebra su cumpleaños número 22 están creciendo los hijos están creciendo los hijos Angélica sí bendito Dios Alex van creciendo hace una semana que estuve intentando llamarles pero pues ya sé que es muy difícil pero gracias a Dios ya nos pudimos comunicar Manuel Manuel este mensaje es para ti de tu mamá por ti sería capaz de dar mi vida entera porque lo eres todo para mí desde que naciste una parte de mi corazón te pertenece y solo puedo ser feliz cuando tú eres feliz que la pases muy bonito querido hijo en tu cumpleaños y siempre hola Manuel ¿cómo estás? bien bien gracias ¿sí entendiste lo que dijo el mensaje tan cortito que te mandó tu mamá? que bueno que te gustó y que bueno que lo entendiste para que te quede bien claro que tú eres de las prioridades grandes dentro de la familia ¿verdad Angélica? claro que sí te amo mi corazón tú bien sabes por todo lo que hemos pasado desde que llegamos acá lo que haya pasado pero sabes que te amo que fuiste eres mi primer hijo y te adoro con todo el alma igual que a tu hermano quiero que Dios te bendigue siempre siempre y los deseos de tu corazón que se te realicen mi rey tú y tu hermano son lo principal para mí ¿ok? felicidades Manuel complacida niña ¿cómo te llamas tú niña? Angélica Monge Angélica Monge nacida ¿dónde Angélica? en Hermosillo Sonora gracias a Dios bendito sea Dios mira dónde venís a regar tu sangre dónde venís a dejar tus raíces niña ya sé cuídate mucho pero aquí estamos muchísimas gracias Dios lo bendiga que haya su familia gracias preciosa de la radio buen día de nada Manuel buen día te amo mi rey yo estimo ¿alguna vez has escuchado un programa de radio donde la gente hable de esta forma? ¿por qué no estás feliz? una vez más díselo a Guillermo yo se lo digo a alguien ya sabe como ahorita ya nos llegamos desde hace como unas tres semanas y vimos nosotros pero no nos hablamos existe uno el del genio Lucas que es mi mejor hermano porque mi mamá se murió hace 10 años pero es que va a llorar y los va por un buen camino ya no puedo genio ahí nos vemos en pecado soñan imaginan pensamiento malo pecadoras tranquilícense nos tienen llenadera no no dispensen aquí lo que es pecado Polita es estar pidiendo aumento al aire lo puedes pedir fuera del aire pero al aire no si la quema ¿verdad Iba? que va a pensar nuestro auditorio chicos bueno déjame le digo algo a Polita para que no ande pidiendo aumento que se convierta en su propia patrona que vaya a estudiar una carrera técnica por internet y en español con maestros en vivo gracias a International College decoración de pasteles International College quiere aprender arreglos florales International College quiere aprender computación International College ahí está abuelita abuelita Polita para que usted vaya a aprender un oficio donde ya no vas a tenerle que andar pidiendo nada a nadie exacto nada a nadie aprender niña muchas gracias de nada de nada puedes llamar al área 323-889-3600 área 323-889-3600 y si se le asegura el trabajo la mayoría de las personas podrían recibir el cupón para aprender esto gratis hay beneficios que muchas veces no los conocemos porque nadie nos orienta o somos flojos y no buscamos para checar entonces para revisar pero hay una página o como ingreso al cupón o donde le busco solamente llamar al área 323-889-3600 sin compromiso nada de que ay 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 no 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 tú diles que está bien fregada y que quieres un cupón así diles y te van a ayudar a conseguir toda esa información y te van a ayudar a conseguir el cupón pero que estudies y lo más padrísimo que ya vas a tener ese oficio para sentirte segura porque cuando uno tiene un arma de la educación ¿verdad? yo siempre he dicho la educación es un arma muy poderosa porque y la información cuando tú tienes esa información de yo sé cómo hacer un pastel yo sé cómo hacer unas flores ahora sí que te hacen lo que el viento a Juárez claro así es que a estudiar Polita gracias oiga de nada de nada que fuerte amigos estamos ante un tema de que llego a la a la radio difusora y me dice el genio Lucas es día de los niños de la calle de la calle y desde desde el título de la calle uno dice bueno niño de la calle y te das cuenta que aquí por ejemplo en California cuánta gente no vemos en la calle en los coches viviendo indigentes gente sin techo pero desde niños hay ahorita tú vives en la indigencia porque a lo mejor no hay oportunidad laboral porque a lo mejor no te alcanza para la renta lo que gustes y mandes pero un niño un niño tiene un papá que lo debe de sostener un niño tiene una mamá que la debe lo debe de sostener Alex un niño no es ando en la calle porque quiero o porque no me alcanza para la renta ¿me explico? sí esa es la diferencia del adulto de la calle al niño de la calle no hay un mar porque los niños están más propensos a muchas cosas no es que el niño no tiene por qué él no decide estar en la calle lo mandó un adulto el adulto si vive en la calle por decisión porque no hay para la renta por lo que gustes y mandes pero el niño usted fue un niño o una niña que vivió en calle en su pueblo en su patria platíquenos que no le dé pena al contrario es una historia de éxito que a lo mejor hoy vive aquí en Estados Unidos y ha logrado muchas cosas como el chamaco que les platiqué en Monterrey Nuevo León le pasa a sus hijos y dice mira debajo de ese puente peatonal descalzo vendía chicles a los 5 años porque tu abuelo lángaro nos dejó nos abandonó y se fue con la subipanta sí sí desgraciadamente sí no pues no hay mucho que esconder cuando hay tanta cantidad de niños en las calles y que pues no sabemos de dónde vienen ni quiénes son ni sabrá Dios quiénes han abusado de ellos porque hay mucha gente maldita en la calle pero hay gente pero hay gente que los renta ah sí 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 los renta lamentablemente o sea de que hoy la gente muy humilde le dice a ver ven es una red amigos que existe en muchos lugares del mundo ojalá y alguien de verdad agarre valor y nos cuente historias sí va a haber no creo yo no creo salud a la gente de Ciudad Juárez los amigos de Tijuana la gente de Tamaulipas los amigos de Ciudad Juárez ya dije bueno pues les voy a dar una línea especial nada más para la gente de México área 323 ¿cómo se marca si llamas de México? más uno más uno más uno 323 775 6694 directo le voy a decir 775 6694 y mandándole yo la información a la gente de México ridículo déme una cachetada para que me aliviane jamás y que fuera Eduardo Yañez no se comporta vamos a platicar chicos línea disponible usted ha conocido a alguien que anduvo en la indigencia que creció en la calle que tuvo que trabajar en la calle de niño platíquenos Gerardo decime y vale dice genio yo le enseño una carrera por las saludos sí pero una carrera de qué y en dónde querido bueno pues ahí está entonces él propone Gerardo usted si quiere el teléfono no se lo pasos señorita Pola ni que tuviera tan chulo el viejo ya pues ya vamos a las llamadas telefónicas tenemos llamada Pola sí tenemos Pola tres mil diecisiete David de Fontana está con la diva de México hoy en el aire adelante David adelante diva hola David porque ya está en el norte está ideado oye como que cinco mil trescientas líneas dos tres líneas tienen cada uno ya no sin desentro oye ridículo deja que deja que se emocione la pobre gente tú sigue la carreta y no preguntes para dónde ve el muerto ridículo antes de continuar quiero felicitar a Laurita porque logró el sueño americano yo la bendiga y que siga adelante con su inglés que lo habla muy bien se oyó verdad luego del acento ella trae el pelo güero diva de México ella en loba en loba no la hundes ah sí claro cuéntenos David de Fontana ya con ese pelo ya ni papeles le van a pedir cuando cruce la línea le van a decir nada más welcome genio y diva quiero decir que no siempre la madre es la culpable de que un niño esté en la calle yo 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 les digo porque yo me estoy en la calle y no porque mi madre haya sido mala sino porque mi padre fue sinvergüenza y fue un irresponsable donde dormías haciendo hijos por aquí por allá por allá por allá mi madre en ese tiempo trabajaba duro pero saben cuánto ganaba ganaba un dólar cincuenta centavos que en ese tiempo era un quetzal cincuenta centavos de Guatemala y eso no alcanzaba para mantenernos a tres que éramos tres hermanos porque es increíble la pobreza que existía en nuestros países viva yo creo que México es igual entonces les puedo decir que yo me cría en la calle pero yo me cría en la calle vendiendo periódicos lustrando zapatos pero tú tenías una casa David tenías una casa ¿a dónde volver? claro pero de todos modos yo a veces dormía en la calle porque porque escuchen periódicos el último periódico que salía porque hacía dinero cuidando carros de los restaurantes que iban a tomar cerveza los hombres en las noches en los bares yo hacía dinero por todos lados pero eso sí nunca usé drogas nunca fui ladrón y entonces quiere decir que uno se puede quedar por todos los que están haciendo cosas negativas pero uno no debe de hacerlas y yo la verdad que lo digo sinceramente soy un ejemplo de un niño que decían ese niño se va va a volver ladrón y nunca pasó eso pero te voy a preguntar algo de que es es algo muy importante para este segmento usted habla de un niño David niño Guatemala todo pero no eras el único había más niños con la misma necesidad y la misma ausencia de abrazos la misma ausencia de dinero la misma ausencia de quetzales ¿cuántos eran David? cuéntanos nosotros en la casa le digo éramos tres hermanos niños como usted trabajando ¿cuántos? ah en la calle en la calle éramos docenas decenas de niños cuidando carros pedido periódico boleando zapatos lo que usted le quiera llamar éramos muchos muchos la pobreza como le digo en mi país en aquellos tiempos estoy hablando de los años más o menos del 66 67 era terrible la pobreza que existía en nuestros países yo creo que todavía pero ahora creo que ya a la gente pero antes como que la gente era más pobre no sé por qué porque hoy en cualquier pueblo cualquier persona trae un teléfono celular y no están tan accesibles que digamos entonces yo no sé si esté equivocado pero antes como que la pobreza era más grande ¿no David? era más porque no te podían comprar una pelota unos zapatos una bicicleta ¿no? una televisión no, no no es vía yo decía tener una bicicleta usada aunque sea y nunca pude comprármela porque como les digo ahora ¿pero qué tal pedaleas ahora mendigo? a ti va ahora acabo de venir mi pueblo en Guatemala todo el mundo carga carro carga foto es lo que les digo la pobreza es diferente cuídense mucho yo lo que digo antes de David digo ya me voy porque si no de aquí no me van a soltar dijo David pero luego ves casas muy humildes muy humildes ahorita en 2024 pero unas televisiones más grandes que la casa ah no si definitivamente tenemos llamada Polar si tenemos Polar el 5.311 bueno Beto estás con la diva hola Beto te dejo en sus manos ay si bueno hola Betolín ¿cómo estás? bien bien Beto de Modesto oiga Beto aquí nada más nosotros en confianza usted fue un niño que creció en la calle trabajó en la calle o sus hermanitos cuéntenos esos testimonios de vida una pequeña historia que pasó en la familia mía es que un muchacho de la calle mi madre y mi padre lo levantaron lamentablemente pues mi padre lo corrió aún siendo él un niño como de 14 años eso pasó en Yautepec Morelos y el muchacho por alguna cosa llegó a la ciudad de México allá anduvo vagando robando para comer porque nadie le daba trabajo a través de los años llegó otra vez a Morelos a saludar a mi madre porque la tenía como a mamá pues porque ya le decía mamá que era chamaco claro era su referente y también y ya se hizo un hombre formal se casó tuvo sus hijos pero siempre recordó él su vida pasada de cuando fue niño abandonado ¿sigues con él en contacto? ya no porque yo aquí estoy en California pero él vive en un pueblito que se llama Oacalco en el estado de Morelos pero siempre nos dijo hermanos hermanos a pesar de que era niño de la calle pero se crió con nosotros como si fuera hermano ¿y dónde estaban los hermanos de él sus padres? ¿algo les contó? ¿algo les contó? nunca se supo era un niño que lo abandonaron desde bebé yo creo ay no qué horror desde bebé lo regalaron lo regalaron a otra familia tal vez a otra familia qué sé yo ¿cuál es tu sentir desde adentro? porque lo viviste desde adentro ahora con tu experiencia ¿qué le dices al público? bueno pues que hay muchos niños de la calle que necesitan amor y que alguien los recoja para brindarle ese apoyo ¿lo harías ahora? ¿lo harías en este momento? sí sí lo haría sí lo haría porque ya hay que reflexionar que todos necesitamos de todos bueno y si un chamaco le pide un peso en la calle una moneda y no lo vea haciendo un oficio no se lo dé pero si ve un chamaco haciendo malabares haciendo cosas en el camino sí dele por favor porque es un incentivo grande que le da ahora eso de andar robando no hay justificación uno puede ser bolero chicharo cerillo tirar basura cargar bolsas lavar carros carnicero cortar pollo pescadero pintor un servidor hizo todo eso conoce todos esos oficios demandadero y no hay manera de que te pongas a robar o andar viendo a ver qué haces entonces si andas en la calle y no haces nada eres un vago sin oficio ni beneficio diva de México este muchacho dice yo viví con niños topos en el DF ¿qué es eso muchacho? los niños que se esconden no ¿cómo están ingenio? bien los niños los niños topos son los que duermen abajo en las alcantarillas en las alcantarillas en las alcantarillas y las ratas y la basura y la pestilencia pues uno se aguanta te la rifas te la rifas yo pues ¿por qué andabas tú ahí? dígame ¿te corrieron de tu casa o qué pasó? pues ya conocen mi historia mi mamá me corrió por mi padrazo la vida que me daban a él acuérdense que su padrastro no lo que hizo pero yo no conozco la historia y mucha gente a lo mejor no tampoco niño topo al público no sea malito así en breve pues mi mamá me corrió por darle la preferencia a mi padrastro yo tenía como 12 años 12, 13 años y me fui a o sí me fui a la calle porque mi abuelita ¿tuvo corazón tu mamá de correrte por un hombre? no, no tuvo corazón más bien genio Lucas y pues sí no genio la neta que sí ¿lloraste muchacho? ¿qué hiciste cuando te corrió? te dijo ándale sácate de aquí yo sé que duele mi amor ¿qué pasó muchacho? platícame yo sé que duele cuéntenos por favor duele a lo que tú todavía me acuerdo yo sé mi hijo que duele mucho y pues mi mamá me corrió por mi padrastro pero me fui al DF de Aventón y llegué con una señora que tenía ahí en la calle de Santa Fe la señora tenía un restaurante y le llegué a pedir comida y me dice ¿sabes lavar trazas? le digo sí pero ahí en la esquina había unos niños topos y la comida que me sobraba yo se las daba a ellos yo se las daba a los niños que la comida y pues yo no tenía donde dormir y ellos me cuidaban y si mi historia es cruel la historia de esos niños era peor platícame la historia de uno de esos niños y cómo se llamaba muchacho me acuerdo me acuerdo de una niña que se llamaba Torbito tenía 14 años niña niña sí sí su papá su papá se fue con un con una mujer y su mamá la vendía para prostituirla para tomar alcohol y drogas para su mamá y ella huyó ella huyó pero fíjese que esos niños dilo son las personas más son las personas más sinceras nobles ¿qué les llevabas de comer de lo que sobraba del restaurante? ¿qué comida recuerdas? sí lo que había era que los clientes no querían los frijoles con arroz o algo lo que sobraba sí es algo cruel lo bueno que me decían tú no te drogues no agarres la mona mi hijo tú no agarres la mona porque la mona es malo ¿y cómo sales de ser niño topo? danos ahora el lado del éxito ¿cómo sale usted de ahí? por favor la señora la señora no llamaría ojalá que viva la señora del DF me adoptó me adoptó un tiempo y me dijo ¿sabes qué? mi hijo vete a tu tierra porque aquí está muy difícil y me dio y me fui a Iberacruz y y después mi tía me mandó a traer este país te voy a te voy a decir algo duro y preguntar algo duro y si me quieres contestar si no no pasa nada tu mamá te ha buscado ahora de adulto la que te corrió la ayudo la ayudo le doy dinero bueno te voy a decir una cosa no la interrumpí ¿verdad diva? no porque dice señora no interrumpas a la diva cuando habla lo que es no saber de veras bueno lo que yo quiero decirte muchacho es de que tú no has dejado de hacer tu papel de hijo ella no supo hacer papel de madre muchacho así de fácil ay Alex ¿le puedo dar un consejo? sí ¿puedo decir algo? claro padres no se le olvide que sus hijos van a crecer y todos se pagan en esta vida mi mamá tiene cáncer mi mamá está mala le dio diabetes ¿y el padrastro? y pero ¿y el padrastro por el que te dijo vete el que ¿dónde está el viejo lángaro ese? eh bien gracias viviendo en Cancún con otra mujer ándale ándale qué cosa es lo que le digo no iba de México todo mundo va a recibir en esta vida lo que se merece tú podrás decir que eres la mejor persona del planeta pero como lo hemos dicho siempre hay un dios hay un dios que todo lo ve muchacho pero mira la recompensa estás en Estados Unidos bendito sea Dios ahora si tienes que comer si tienes donde vivir y si tienes donde donde este desahogar tus penas aquí en el show más familiar de la radio en español tenemos llamada pola 10 pola 1470 vamos con Marco a Phoenix se lo paso Diva y a Marco también Diva ay pero no tienes llenadera hombre vamos a jugar tantito Marco ¿cómo le va? muy bien aquí escuchando este estas historias increíbles este pues me llega porque yo también me recuerdo todas las veces y todas las carencias que sufrí allá ¿cuáles? en Tijuana ¿cuáles? el dormir en la calle el no tener para comer el andar pidiendo un peso ahí en la calle el subirme a los camiones a cantar a vender lo que sea ¿qué cantabas? pues cantaba la música de antes en los 90 lo que andaba eso de ¿cuál? la quebradita la banda machos todo eso ¿andaba solo o andaba alguien con usted? no estaba solo andaba solo y y este yo miraba cuando llegaban las navidades pues también me rompía el alma porque yo no podía tener lo que otros niños tenían el hecho de no mantener una familia eso me partía el alma porque pues yo yo hacía todo lo posible para que mis hermanos y mi mamá estuviera bien porque mi padre estuvo ausente por este por el grave problema que tenía del alcohol él nunca él nunca estuvo presente ahí ya al paso de los años este él se contactó conmigo pudimos pues yo tuve la oportunidad de ya tener una relación con él de padre a hijo y pues lo perdoné y ya al poco tiempo él falleció hay hijos muy nobles y padres que no merecen ese título de ser padres Diva ¿por qué le conmueve tanto este tema? ¿por qué? porque detrás de esos niños bueno de esos adultos que fueron niños hay tantas heridas y vuelvo a constatar y a comprobar por qué nosotros la gente que hacemos este tipo de shows seguimos al aire y seguimos tan vigentes ¿sabe por qué? porque sabemos escuchar a la gente que nadie los escucha ni en su casa por eso Alex tienes toda la razón Diva Jorge de Oregon buenos días estás con la Diva en el aire gracias Genio Lucas muy buenos días ¿cómo han estado? yo con el nudo en la garganta yo con el nudo en la garganta una cosa y una cosa es que te la digan y otra que la vivas claro porque yo no me imagino esos niños viviendo yo anduve en la calle pero yo bendito sea Dios nunca dormí abajo de una alcantarilla o abajo de un puente o como he visto a muchos vagabundos haciendo sus tiendas de campaña en la calle hola no le estás picando la computadora si no lo sabes ay diosito no me interrumpas Polita estás escuchando ah es que quiere que les diga a la gente de Santana que hoy voy a estar con ellos en el circo de los hermanos caballero en la función de las 7.30 voy a regalar cuatro boletos para ir a Disney y el domingo voy a estar con Oscar Burgos en la casa de Oscar Burgos con el perro guarumo y todos los personajes Polín Teto el monaguillo en el club jalos de Anaheim así es que ojalá y puedan hacernos el favor de acompañarnos disculpa Pola gracias me diste pauta para hacer eso Jorge de Oregon tenemos un minuto y medio para que te escuche la diva de México en vivo con el genio Lucas muy buenos días a todos ustedes muy buenas reflexiones y muy buen show les agradezco de corazón porque tengo tiempo escuchándolos y la verdad que me llena de inspiración yo tengo algo con un amigo mío que su mamá todos sus hijos los dejó ir a unos los mandó para un lado a otros los mandó para otro lado uno se quedó con ella y pues él es mi amigo Juan el que se quedó con ella él luchó 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 para comer un taco aquí un taco allá vendiendo hasta rajas allá en Michoacán a la cagada de vaca se le llama rajas para poder sobrevivir gracias a Dios él pues ya se hizo hombre vino aquí a Estados Unidos nos conocimos con él somos del mismo pueblo volvió a saber Juan de su mami sí 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 porque este hombre hasta el día de hoy ahorita pudo comprar una casa y ahí tiene a su mamá él en su casa no le reprocha nada se casó él aquí tiene tres hijos y pues es una inspiración y le doy muchas gracias a Dios porque este muchacho ahora pues ya que es un hombre siempre he hablado con él lo quiero como un hermano para que le eche ganas y siga siendo de lo mejor ahorita es un rofero profesional aparte de que no lee ya te no lee ni escribe Dios bendiga a sus niños de la calle abrácelos cuando vea uno de ellos apóyelos si se puede si andan trabajando la diva adiós ¡Adiós! 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 ¡Adiós!